What's up familia y bienvenidos a un nuevo podcast en vivo, yo soy Bruce Jay y nada, quiero decirles Happy Easter a cada uno, cada una de ustedes, felices Pascuas, ya ustedes saben que hoy es Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección también, verdad, si no me equivoco, yo la religión pues, no soy muy religioso que diga, mami, pero se me olvidó, este, pero vamos por ahí para abajo, este, espero que todos se encuentren bien, quería hacer este live para compartir con ustedes, compartir experiencias, hablar y dialogar sobre experiencias paranormales, verdad, experiencias misteriosas, extrañas que nos hayan sucedido tanto a mí como a ustedes, así que sería bueno que ustedes se unan a esta conversación, si han tenido alguna experiencia paranormal, alguna experiencia extrema, que quieran compartir o conocen de alguna persona que, algún familiar o algo y quieren compartirlo por acá, les sugiero que lo comenten por el área de comentarios, para así tener una buena conversación con todos ustedes y entablar este, un buen tema sobre experiencias paranormales, a lo mejor tú has tenido una experiencia paranormal similar a la otra persona que está aquí, verdad, en esta transmisión, en esta transmisión, así que sería muy bueno poder leer sus experiencias paranormales también, yo se le hice RC Matos Family, te envía saludos, es que está en la oficina con la nena, ah, buenísimo, buenísimo, saludos, un abrazo gigante, espero que esté bien, Ronald, saludos allá en Milwaukee, un abrazo gigante, papá, espero que esté bien, virgen, dímelo virgen, que es la que hay, saludos, por acá leo sus comentarios, Mayda dice, Mayda dice, en mi casa hay un hombre que ya varias veces, Abel y yo lo hemos visto pelándonos en el cuarto, interesante, Mayda, tú vives en el campo, ¿verdad? En la Florida, si no me equivoco, déjame saber, en esos campos siempre hay cosas misteriosas y cosas extrañas que suceden, yo les voy a compartir una experiencia paranormal, yo creo que cada uno que estamos aquí es porque hemos tenido, siempre lo digo, es porque hemos tenido experiencias que a lo mejor estamos buscando respuestas y muchas veces no las encontramos, y muchas veces, pues, tenemos una idea de lo que pudiese ser. Hace un tiempo atrás, cuando yo comencé a investigar en Puerto Rico lo paranormal, ya yo llevaba varios años investigando lo paranormal, decidí ir al pueblo donde me crié, el pueblo de Morovis, y hacer una investigación paranormal en lo que serían los terrenos de mi familia, unos terrenos, una finca grandísima, de cerca de 40, 60 cuerdas, algo así. Pero yo siempre escuché cosas extrañas que mis padres, especialmente mi papá, que nació y se crió en el barrio Río Grandes de Morovis, se crió en ese barrio, y ahí es donde, pues, mi familia tiene su terreno, ¿verdad? Mi papá siempre me contó historias extrañas sobre un hombre o varios hombres que murieron, dos hombres, para ser específicos, que murieron porque le cayó un rayo. Estos dos hombres murieron en el mismo lugar, ¿ok? Y no fue que un rayo los mató a ambos, no. Estos fueron dos personas en diferentes días que fallecieron a través, por un rayo. Justamente en la entrada de la finca. Hoy en día, donde está la entrada de la finca de mi familia, hay una iglesia al lado. Mi abuelo le donó ese pedazo de tierra para que construyeran una capilla. Y esa es la famosa capilla de Río Grandes, en el barrio Río Grandes de Morovis. Pues, eso fue mi abuelo que donó ese pedazo de tierra. Para llegar a esa capilla hay que subir una cuesta bastante alta y para llegar al terreno también, obvio. Pues, justamente en la entrada del terreno al lado de la capilla, pues, ahí dos personas fallecieron porque le cayó un rayo. Siempre escuché de que ahí siempre se aparecía un hombre y caminaba por la iglesia por las noches y desaparecía. Y les digo esto porque un familiar tenía una casa cerca de ahí. O sea, justamente por al lado de la cuesta, en una montañita, estaba la casa y podían ver, ¿verdad?, directamente al terreno y directamente a la iglesia. Y siempre hubieron rumores de que se veía un hombre, un señor caminando por la cuesta, metiéndose en la iglesia y caminando por los terrenos de mi abuelo. Pues, un día yo dije, tengo que ir para allá, investigar, pues, lo que sucede ahí. Pero hay más a esto. No es tan solo eso, que más abajo está el río y está el puente de lo que es el barrio Río Grande de Morovis que se lleva al barrio Gato y después a Orocovis, ¿verdad? Pues, en el puente, en ese río, en esa área del río, en los tiempos de mi papá, ¿verdad? Mi papá falleció de noventa y pico de años. Y cuando él se criaba, los años treinta, ¿verdad?, los años cuarenta, por ahí, él está en el río en la noche con su caballo, su perro, ¿verdad? Hay que recordar que antes la gente se iba y se bañaba al río, ¿entiendes? Así que, un día, mi papá está en el río y una de las cosas que le decía mi abuelo a mi papá es no vayarse al río de noche porque se ve que baja un féretro, ¿verdad?, baja una caja de muertos con velas prendidas. Así que, mi papá no hacía caso y como quiera se iba. Era ya una costumbre de él ir por la noche, pero un día fue bastante tarde, a eso de las doce, doce y media de la medianoche y se estaba bañando normal. Cuando de momento, frente a él, pasa esta caja de muertos con velas prendidas y mi papá se quedó atónito, frisado. Después, él fue y le comentó a mi abuelo porque él salió corriendo de allí, dejó el caballo, dejó el perro, salió corriendo y le comentó a mi abuelo que lo despertó, de hecho. Mi abuelo le dijo, yo te lo dije, yo te dije que ahí siempre se ve una caja de muertos que baja con las velas prendidas. Yo te lo dije que tuvieras mucho cuidado, ¿verdad? Pues mi papá le tuvo mucha curiosidad, así que regresó de nuevo y pudo experimentarlo varias veces. Una caja que bajaba con velas prendidas a eso de las doce, doce y media de la medianoche por el río. Algo muy extraño. La cuestión es que esta historia la conoce muchísima gente en toda esa área. Se los digo y me da cosa en el cuerpo. Es algo muy tenebroso, especialmente ese río ahí de noche a oscura que no puedes ver nada. Es tenebroso. Así que eso era otro punto para yo poder hacer la investigación en toda esa área, ¿verdad? Pero hay más. Hay más. Se dice que en la iglesia, en los alrededores de la iglesia, muchas personas han visto esto como que unas criaturas, ¿verdad? Como que como tipo duendes y muchos también lo comparan como algo demoníaco. Que recordarles, es una iglesia. Así que eso me dio más motivo para investigar toda esa área. Ustedes ven por aquí. Otra cosa. En el río, poquito más abajo, estaría lo que sería, pues, un pequeño dique, como una represa pequeña, ¿verdad? Y en esa área hay un charco que le dicen el charco el toro. Y en ese charco murieron, pero han muerto muchísimas personas que han terminado ahogadas en ese charco. Porque de momento se levanta un remolino y básicamente jala las personas para el fondo, o sea, las chupa, las absorbe para el fondo. Y ahí murieron unas gemelitas, murió un nadador olímpico en ese en ese charco, murieron, murió un policía también, o sea, han muerto muchísimas personas y se dicen que en esa área se escuchan como que lamentos, se escuchan quejidos, como que personas pidiendo ayuda, como que auxilio, ¿verdad? Como que ayúdame. Así que tenía otro punto más para ir investigar ¿verdad? En ese lugar. Nada. Empiezo la investigación, me llevo a un grupo de personas, que eso era cuando estaba empezando Caribbean Paranormal Society, el grupo que yo tenía de investigación paranormal en Puerto Rico. Así que vamos, llegamos a eso de la, yo diría a eso de las ocho y media llegamos, no había ni un alma, estaba todo cerrado, el que sabe, me imagino que los campos en sus países, ¿verdad? Que me están viendo de otros países, me imagino que en el campo todo el mundo se encierra temprano, ya a las siete de la noche en varios ríos grandes ya todo el mundo está encerrado, en otros campos me imagino que es así. Así que no había ni un alma por allí. Empezamos a hacer un mapa, ¿verdad? De dónde íbamos a estar a empezar la investigación, todo esto y nos dividimos en grupos. Un grupo se fue para el río y otro grupo se fue subiendo la carretera para llegar a la iglesia porque esos eran los puntos donde se había visto la aparición del hombre, la aparición de lo que serían como que unos duendes, unas criaturas extrañas y que ya sería la iglesia, ¿verdad? Así que yo empecé a investigar, yo me fui con el grupo A para investigar lo que sería el área de la iglesia y donde el área donde se aparece el hombre que muchos han visto. Empezamos a tirar fotos y esto fue temprano, ya de las nueve, nueve y media de la noche ya estábamos allá arriba investigando haciendo sesiones de VIP, de psicofonías y todo eso. Empezamos a tirar fotos y en estas fotos empezaron a salir cosas extrañas. Sí, Olves, muchos de ellos se podía decir que eran humedad, la realidad, pero en algunas fotos empezaron a salir ciertas figuras que se supone que no salieran. Figuras transparentes que parecían personas. Ok, en una de las fotos se ve un hombre con barba a caballo y todas estas fotos yo las tengo, yo tengo estas fotos guardadas que espero poder compartirlas con ustedes. Se ve un hombre a caballo con barba. Recuerden ser de ese hombre a caballo con barba. Ok, muy interesante, muy interesante lo del hombre a caballo con barba. Justamente donde se aparece el hombre que lo mató un rayo. Cerca de la iglesia empezamos a tirar fotografías y en la iglesia pues hay una verja o una cerca como le dicen en muchos otros países, ¿verdad? Pues hay una verja que separa lo que sería la finca, ¿verdad? era el terreno de donde está la iglesia. Ok, empezamos a tirar fotografías y en el terreno a través de la verja se veían como que en una foto se ve una criatura extraña, o sea, se le ve el rostro, se le ve los hombros y no se ve como que alta, se ve bastante pequeña, tipo duende, ¿sabes? Yo le estoy diciendo esto, lo vimos en el momento como que nos estuvo extraño, se tomaron fotos, varias fotos de cada lugar, ¿me entiendes? No es como que salió en una foto, no es como que salió en todas. Y en otra foto sale lo que se ve un hombre, lo que nosotros decimos en Puerto Rico un jíbaro, una persona pues que trabajaba en el campo, que tenía cierto gorro, ¿verdad? Lo que sería pues este una pava, creo que es lo que le dicen así, este usaba mucho las personas que trabajaban en la caña, se ve el gorro y se ve como que lleva un saco. Y y escuchen eso bien, la descripción de lo que sale en esa foto, ¿verdad? Nada, todo marchó bien en ese lado, se escuchaban ruidos extraños, se escuchaba como la voz de un hombre, pero no había nadie, nadie, nadie. Ok, decidimos irnos nosotros para que el grupo OV subiera, para que llevara a cabo la investigación en ese lado, a ver si tenían experiencias similares a nosotros para entonces pues poder llegar a una conclusión sobre ese punto allá. Nosotros nos vamos para el área del río, yo decido irme solo y me voy cerca de un área donde hay, donde está la maquinaria de las represas, bajo por ahí, hay un caminito y estoy cerca de la costa del río y se empezó a sentir un olor a velas, un olor extraño, después llegaron dos compañeros más, investigadores que estaban conmigo, llegaron a esa área y empezaron a sentir lo mismo, yo no le dije nada, empezaron a sentir el olor a velas, muy extraño, no había velas, nosotros no llevamos velas, ¿para qué? Empezamos a buscar por todos lados a ver si había velas, pero el olor de vela venía del río, algo extraño, por mis años viviendo en Puerto Rico, mis años estando en el campo, que yo sepa cuando el agua corre, no tiene olor a velas, es extraño, vamos, buscamos y se sentía ese olor a velas, lo más cool de todo esto es que eran las 12 y 20 más o menos cuando se empezó a sentir el olor a velas, yo les voy a decir la verdad, yo no vi un féretro bajando con velas prendidas, pero lo que sí vimos todo es que más arriba en el río se veía como que algo bajaba, que no se veía bien porque estaba oscuro, pero algo bajaba con, se veían unas lucecitas bajando por el río y cuando llegaron casi al puente desaparecieron, yo dije que bueno, a lo mejor esos son luciérnagas o algo así, pero era bien difícil que fueran luciérnagas por la manera que venían, venían como como 6 o 8 lucecitas y la manera era que se veían como velas, pero nada, yo dije, a lo mejor son luciérnagas, desaparecieron en el puente casi cuando iba a pasar por debajo del puente desaparecieron, pero ya se sentía el olor a velas, algo bien extraño, algo que me llamó mucho la atención fue que todos salimos corriendo hacia el área donde está el charco o lo que le conocen el charco del toro porque se empezaron a escuchar como que unos gritos y como que alguien pidiendo ayuda, todo el mundo salió corriendo para allá, no había nadie, nadie, de momento todo en silencio y de momento se empezó a escuchar de nuevo y fuimos para allá, pero le digo, no era como que alguien gritando ayúdame, no, 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 era como que algo una voz ayúdame como que de lejos como algo como que el viento se llevaba, no sé si ustedes han tenido algún tipo de experiencia así, pero se lo llevaba una voz así más o menos, fuimos de nuevo, nada, nadie, algo que me llamó mucho la atención es que en el río se escuchaba yo pienso que posiblemente podían ser pescados, unos peces o algo así, esa fue mi conclusión durante esa investigación, verdad, lo que escuchamos ahí, pero era en el mismo medio de río, profundo, puede ser peces también, verdad, que estaban brincando o algo así, quién sabe, pero fue todo tan extraño en la madrugada que se empezó a escuchar todo eso, lo que decidí después fue que uní los dos grupos, grupo A, grupo B, cada grupo tenía como cuatro personas, fuimos los ocho, nueve personas al área de la iglesia y empezamos a preguntar, se empezaron a escuchar ruidos extraños dentro de la iglesia, no había nadie en la iglesia, no habían gatos, no habían perros, ningún tipo de animal dentro de la iglesia, tanto así que nosotros podíamos ver por las ventanas, ya que era cristal, podíamos ver si había alguien o algo que estuviera haciendo ese tipo de ruido, la mayoría de los ruidos salían del altar, ok, se escuchaban como si estuvieran arrastrando sillas, no había nadie ahí, todo el mundo estaba como que bien impresionado por eso, llamó mucho la atención, se recuerdan de la foto, verdad, bueno, al día siguiente yo decidí, yo vivía en ese tiempo en el área metropolitana, llegar a Morobis, todavía mis padres estaban viviendo en el pueblo de Morobis, así que yo decido bajar hacia el pueblo de Morobis al día siguiente porque durante la mañana estuve verificando las fotos y encontré esas apariciones en la foto que me parecían muy extrañas y fue, fui donde mi papá para hablar con él y le dije, mira, mírate esto, a mi papá le llamó mucho la atención la foto del hombre a caballo y del hombre con el saco, ¿por qué? ok, aquí va, el hombre a caballo con barba que se notaba algo bien impresionante, mi papá se quedó observando y dice, este se me parece a un sacerdote que siempre iba a caballo por la finca y tenía barba y siempre él llevaba comida y cosas para los, pues para las personas con necesidad, ¿verdad? y él siempre iba ahí al barrio Río Grande a rezar y pues a llevar la palabra, ¿verdad? y a ver pues las personas especialmente a mi abuelo. Da la casualidad que ese sacerdote a caballo falleció en la finca de mi abuelo una noche. Se emborrachó, parece que el caballo se tiró para atrás, lo tiró a él y se dio con una piedra en la parte de atrás de la cabeza y falleció. Yo no sabía esa historia. Mi papá era chico cuando eso y de hecho al sacerdote lo encontraron al otro día uno de los empleados de mi abuelo lo encontró en la finca entonces mi abuelo según mi papá me contó salió corriendo para allá para ver qué es lo que había pasado y ahí pues fue que vieron al sacerdote pues que estaba fallecido y el caballo nunca se le fue de al lado. bueno ahí me arrojó luz porque yo no no sabía quién podía ser el de la foto ¿verdad? muy interesante nadie sabía esa historia pues me la añadió más misterio todavía la otra foto del hombre con el saco cuando mi papá lo vio dijo ese fue el empleado de 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 tu abuelo que falleció ahí ese fue el que le cayó el rayo y yo dije ¿estás seguro? me dice sí estoy seguro por la ropa que tiene puesta y el sombrero que nunca se lo quitaba que era sí mismo eso me estuvo muy raro entonces me empezó a hablar más de la historia del hombre como falleció ahí ese hombre justamente en el área donde tiramos la fotografía que mi papá me lo apuntó me dijo ahí mismo ahí fue que le cayó el rayo al empleado de mi de de mi papá ahí y y me aseguró de que fue él me dice en ese mismo lugar también cayó un rayo y mató a otro empleado mira qué cosa bueno la cuestión es que siempre han dicho que la finca del terreno de mi abuelo ¿verdad? es un terreno pues que está maldecido ¿por qué? aquí va otra historia para los 1800 cuando mi ya pues mi abuelo estaba joven tengo que decir que mi abuelo murió de ciento y pico de años y murió en el 92 92 93 de ciento y pico de años mi abuelo siempre tuvo negocios siempre tuvo tierras donde se cultivaba café y diferentes cosas ¿me entiendes? y ese terreno en los 1800 habían ciertas cuevas donde vivían nativos taínos personas en taparrabos mientras habían dicho que ya habían desaparecido ¿verdad? los indios de Puerto Rico en ese terreno todavía habían personas viviendo que eran indios yo le comenté esto a un arqueólogo le estuvo muy raro pero mi abuelo iba y le llevaba comida y decía que le llevaba comida para que los los pichones de indios y él se refería a los pichones a los nenes para que comieran que había una familia que vivía allá en las cuevas y que tenían ¿sabes? tenían niños y que estaban en ¿sabes? básicamente casi desnudos que se tapaban bien poquito que se pintaban la cara a veces y a mi abuelo ellos los protegían a mi abuelo con mi abuelo y yo eran locos según pues la historia que se pasó ¿verdad? hacia mi familia pero los empleados de mi abuelo no no los pasaban porque trataban de hacerle daños entonces mi abuelo mi abuelo despidió muchos empleados por eso mismo porque trataban de hacerle daño a estos indios que estaban allá en las cuevas y déjame decirle algo los arqueólogos no quieren reconocerlo pero todavía habían indios en los mil ochocientos y pico en 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 Morovin bueno la cuestión es que al ello uno de los empleados que quiso hacerle daño o bueno los dos empleados que quisieron hacerle daño a esos indios fueron esos dos empleados que murieron por rayos que le cae un rayo a cada uno miren que cosa miren que cosa eh desde que mi abuelo falleció las tierras no han vuelto a ser lo mismo son muy activas desde que se ve el Hacho Centeno desde que se ven apariciones de ovnis y todo eso eh es un lugar muy interesante muy muy tenso pero muy tenso solamente que pisar la tierra para sentir lo tenso que es el lugar eh mi conclusión con esa investigación fue que en el lugar si hay actividad paranormal y lo que se capturó legítimo interesante muy interesante yo voy a ver si puedo compartir esas fotos con ustedes este eh que yo sé que los va a sorprender déjenme quien se conectó por ahí saludos a todo el mundo ah por acá este wow se me fue bien están todos comentando gracias por comentar familia sigan comentando y también dejen sus experiencias para compartirlas por acá y también entablarle en la conversación eh Jair dice de chamaco también me vigilaron por una ventana Jair dice por acá eh salí y no vi a nadie May dice los aliens vinieron hace poco ¿qué? ¿cómo es eso? si es campo tú sabes que allá hay muchas cosas extrañas que suceden de verdad eh pesca y surfing saludos un abrazo gigante eh por acá David saludos David buenas noches un abrazo gigante papá eh Virgen dice yo una vez me encontré con una difunta de frente en el cementerio de Barranquitas wow yo escuché de ahí de una mujer que se aparece en ese cementerio eh para los que no saben que es Barranquita Barranquita es un pueblo que queda en las montañas de Puerto Rico eh un pueblo bastante antiguo y en el cementerio de Barranquita dicen que se aparece una mujer esto es algo que se ha dicho por muchísimos años muchos años eh y se piensa que es la mujer que aparece en una de las curvas en Barranquita ok muy interesante que falleció en una de las curvas Zuli saludos eh por acá John dice la familia de Bruce tiene una finca yo fui estudiante y estudié agricultura no es fácil no Hacho no imagínate después que falleció abuelo yo creo que no la han metido mano a esa finca eh no sé ni cómo está de verdad eh por acá que más dice Carla dice yo estuve en uno yo estuve yo estuve uno en la cancha bajo techo de la de la piedra en Orocobis no sé la información completa me dijeron que murieron una pareja ahí ah mira interesante gracias por compartir eso Carla que interesante en estos pueblos Orocobis como son lugares donde hay mucha curva muchos accidentes aparatosos muchos accidentes horribles horribles en toda esa carretera que lleva de Morobis Orocobis Barranquita todo eso por ahí creo que Villalba también este por acá vamos a ver saludos a todo el mundo que se está conectando gracias por estar acá recuerden por favor dejar caer su like y seguir aquí comentando sus experiencias compártanle sin miedo que aquí esto es serio y aquí todo el mundo pues estamos en lo mismo hemos tenido experiencia y somos aquí una comunidad grandísima Marta dice en casa de mi suegra asustan allí se encontraron una olla de huesos que wow interesante pero una olla de huesos de que Marta de este como de los tiempos de los nativos que vivieron en esa zona o algo así wow Milton mi hermano saludo un abrazo gigante papá este por acá dice Zuli yo he escuchado eso Maida dice en la finca de mi familia en Mayagüez mi padrino vio una vez unos soldados de la época de la colonización de los españoles wow interesante tú sabes que en toda esa área de Mayagüez en Puerto Rico todo lo que es Rincón bajando por y para abajo hasta llegar a Mayagüez hasta en Añasco San Sebastián también se dice que que se ven que personas han tenido experiencias con piratas porque dicen que uno de los tesoros de Cofresí está enterrado por uno de esos pueblos uno de los terrenos que nadie sabe y alegadamente muchos cuando los piratas enterraban sus tesoros ok ellos también sepultaban varios de sus piratas o sea y ahí mismo los tiraban para que cuidaran el tesoro ok esa era una tradición de los piratas y muchas personas han tenido experiencia con esto en en Puerto Rico muy interesante eso Mayda hay que buscar más información de eso si es que hubo alguna batalla por ahí y algo sucedió por acá David dice este charco queda en Peñuelas en el campo mi tía tiene una finca ahí mismo que coordina con el charco este por aquí David nos está contando algo así que vamos a seguir por acá abajo dice saludos Miguel mi hermano un abrazo papá dice entonces Bruce cómo está la vainilla está preparando para mañana es el monstruo la máquina acá en gana por poquito saca el pollazo vainillero saludos mi hermano papá Miguel un abrazo un abrazo enorme papá happy easter mira hoy estamos cremoso papá cremoso cruce el saco mira no va a seguir con el saco que es un saco un saco donde un saco otro tipo de saco y saludos mi hermano cómo estás Marta dice desde que mi teléfono hizo la actualización no me manda muchas notificaciones que Joshua what's up man what's up bro big hugs my brother we're talking about different paranormal experiences that we had each you know that we had and made us actually believers if you had any paranormal experience please share it with us don't worry I will translate okay por acá este déjame que dice por acá la vainilla todavía están con la vainilla saludos a todos los que se están uniendo acá bienvenidos bienvenidos al reino de lo paranormal yes estamos activos este por acá vamos a darle la bienvenida a Joshua familia Joshua se hizo miembro del canal vamos a ayudarlo con el español también porque quiere aprender español así que vamos a enseñarle español a Joshua así que vamos a darle la bienvenida a Joshua aquí hashtag welcome o bienvenido Joshua vamos a darle hashtag bienvenido Joshua para que se sienta aquí con el calor de nosotros verdad que sea bienvenido a la comunidad y se sienta parte grande de esta comunidad así que escriban por ahí hashtag bienvenido Joshua y vamos a hacerlo sentir como en casa y también para que él comparta sus experiencias y vamos a enseñarle español familia enseñarle en español a Joshua también arcy matos por aquí saludos papá saludos arcy matos un abrazo gigante este por acá dejar que pasó se me fue se me fue wow denme un brequecito que vamos por acá Miguel dice y a rayos está cañón David dice en la finca de mi primo el papá es lo un rayo también y adiantre hermano que onda con los rayos matando las personas en la finca verdad eso está duro hermano este yo he escuchado muchas personas que en el campo tú escuchas esto mucho este por acá quien vanessa saludos vanessa bienvenida que bueno verte por acá este vamos a ver quién más por acá dice jocelyn gracias por darle share muchas gracias 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 todas las personas que le den share a esta transmisión se ganan un pollazo ok así que jocelyn te ganaste el pollazo ahí está te ganaste el pollazo jajajajaja todas las personas que le den share se ganan un pollazo jajajajaja ay dios Maida dice Maida dice mis hijos y yo somos contactados y vienen de vez en cuando wow muy interesante eso eso es un tema que me encantaría tener aquí un día eh porque es muy interesante muy muy interesante y para mi es un tema muy serio de verdad Zolimar dice mi papá me contó de eso, JR dice el Steven Ponce está bien violento, fuimos mi esposo y yo y tienen unos caballos que están jugando para arriba y para abajo y rápido pensamos que era, que estaban jugando con los mismos indios pero en verdad la energía en el Tibes está bien activa se siente de entrar si mano, si yo que investigué Tibes te puedo decir la energía que se siente en ese lugar y no tan solo eso, cuando hacen las actividades donde llevan estas organizaciones verdad, que son pues, se declaran taínos y ellos van y tocan los instrumentos y hacen los bailes y todo eso y cantan eso activa más el lugar lo pone una cosa increíble tú sientes la energía en el lugar una cosa escalofriante pero de noche mira hay pocos lugares que yo digo que de noche entrar ahí está duro yo en Tibes de noche solo tengo que pensarlo tengo que pensarlo me da pánico pánico pero miedo miedo y yo puedo entrar a muchos lugares solo como que en confianza pero Tibes tiene que estar allá arriba con oso blanco también mal se lo juro mal este por acá saludos ahí y J dice en el jardín botánico de Caguas una mañana estaba pasando cerca de casa de dos niveles me encontré un hombre alto de ojos azul su vestimenta era blanco y cuando me pasa por mi lado desapareció ¿qué? no mano eso está eso está brutal yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencia de ver una persona que se le aparece de verdad de la nada aparece y de momento en sus propios ojos ha desaparecido eso es algo horrible yo tuve una experiencia así investigando la casa del poeta en Guayama de momento estaba nada haciendo preguntas la investigación está aquí en el canal así que si pasen a verla cuando ustedes quieran estábanos Héctor y yo y de momento estoy miro hacia allá hacia uno de los rincones todo oscuro pero había un poquitito de luz y en ese poquito de luz veo este hombre de descendencia africana que se me acerca y se sonrió y se me desapareció en la cara eso me dejó a mí frizado en shock y de hecho en la investigación yo lo menciono porque Héctor estaba grabando justamente cuando me sucedió eso fue escalofriante escalofriante de verdad por acá saludo a todas las personas que se están conectando y están llegando por acá recuerden dejar caer su like así que se los voy a agradecer con el alma John dice todos nosotros escuchamos al maestro y escuchamos la puerta abrirse por ahí está la jefa sí por ahí está el Big Boss baby la voz Yolanda dice tal vez la finca de tu abuelo fue en algún momento tierra sagrada para los taínos y por eso es así de activo yo estoy seguro que sí tienes mucha razón Yolanda porque donde está la finca hay ciertas montañas y hay que recordar que los taínos de por sí cuando ellos veían ciertos ciertas formas en las montañas esos terrenos cercas eran muy sagrados para ellos así que yo estoy seguro que sí Marta dice sí Bruce una olla donde guardaban el oro ¿qué? wow interesante en esa olla donde guardaban el oro estaban los huesos wow eso dice ella decía que era una bruja no sé what zona norte saludos qué bueno verte por acá un abrazo gigante ahí a zona norte paranormal por acá déjeme seguir por acá estoy leyendo todo lo que pueda están comentando por ahí para abajo así que sigan comentando familia que vamos leyendo sus comentarios yes let's go por acá dice David nos cuenta ese es el charco del toro mira eso es el charco del toro ok por acá este están comentando sí hashtag Joshua welcome welcome Joshua bienvenido Joshua así gracias familia vamos a darle la bienvenida a Joshua que este de verdad y vamos a ayudarlo con el español familia vamos a darle vamos a darle una ayudita con el español también por ahí dice welcome Joshua bienvenido Joshua por aquí Maida lo dice Jocelyn lo dice Marta lo dice Kargi lo dice EJ lo dice gracias gracias familia por David también Carla dice y también escuché de lo que era la cancha bajo techo de Guaraguau en Bayamón que hay mucha actividad paranormal escuché de esa cancha escuché que supuestamente desaparecí con un hombre joven en esa cancha y que pasan cosas muy extrañas conocí personas que que se criaron en esa área y me me comentaron sobre eso de la cancha bajo techo de Guaraguau en Bayamón por ahí David le da la bienvenida a Joshua Zuli le da la bienvenida a Joshua Carmen saludos Carmen le está dando también Carmen la bienvenida a Joshua Arcee Matos también John también JR la bienvenida welcome to the John Joshua Miguel también dándole la bienvenida por ahí Gemari también que bueno hermano gracias gracias por darle la bienvenida a Joshua por ahí este también Zona Norte dándole la bienvenida David se ganó el pollazo David porque compartió espérate espérate David te ganaste el pollazo también ahí yo sé ni recibió el pollazo también falta la vainilla con el pollazo dice Miguel es que en cremar lo hay no así John dice si le si le cayeron los rayos es que no estaban bajo el techo de su casa porque se supone que cuando esté tronando no estén afuera eso es muy cierto muy cierto lo que pasa es por eso mismo bajaban de la finca estaba tronando iba a empezar a llover y ya iban saliendo de la finca para que no les sucediera nada pero mira los agarró un rayo a cada uno de ellos este por acá aquí nos comentó algo este Joshua que se los voy a traducir dice yo me leo me desperté hace unos meses atrás por unos ruidos que parecía que estaba siendo un hombre caminando alrededor de la cocina cuando fui a mirar en la parte de abajo que me imagino que es donde está la cocina todas las puertas estaban cerradas y no había nadie ahí o sea que había Joshua escuchó pasos en su casa parece que él duerme en un segundo piso en una casa de dos pisos estaba durmiendo en el segundo piso cuando bajó porque escuchó pasos en la parte de abajo en la cocina cuando fue a verificar no había nadie todas las puertas estaban cerradas interesante le voy a preguntar a Joshua si conoce la historia de su casa como verdad como le pregunto yo a ustedes también y si también este conoce el historial de la casa y también del terreno y si ya sabía si había actividad paranormal en la casa que ya sucedía antemano Joshua quiero preguntarte algo do you know la historia de la casa y también la historia de la terreno donde la casa estaba ¿sabes antes de la casa que fue hauntado déjame en los comentarios ok por acá Zulimar dice con los rayos no se juega muy cierto Zulimar cuando está tronando no es bueno tener el cel en las manos muy cierto saludo a todas las personas que se están uniendo estamos aquí compartiendo historias de lo paranormal historias y experiencias que nos han sucedido así que si bienvenido y bienvenida únete a esta conversación deja tu historia ahí ¿verdad? si alguna experiencia que hayas tenido no te preocupes que aquí no juzgamos a nadie aquí todos en esta comunidad nos basamos en esto porque hemos tenido experiencias paranormales y si tú estás aquí es porque tienes curiosidad con lo paranormal o porque has tenido experiencias con lo paranormal así que siéntete libre y comparte tu experiencia acá Kaji dice igual debe estar fuerte estar de noche en el barrio Mamelles en Ponce sí eso debe de estar brutal de hecho yo iba a ir a hacer una investigación en Mamelles hace muchos años atrás pero ustedes saben lo difícil que es entrar allá arriba este está difícil pero estuve conversando con muchas personas que se escuchan cosas muy extrañas ahí que se ven luces bajando por por ciertas áreas que se escuchan gritos quejidos todo eso muy muy interesante brenda saludo dice saludos de Fort Pierce Fort Pierce Florida el episodio que hiciste de la Calcio Oso Blanco impresionante cuando se vio la figura eso fue para pelo muchas bendiciones para tu programa gracias brenda un abrazo gigante gracias por este por el apoyo enorme sino definitivamente Oso Blanco es otra cosa lo que se capturó en cámara horrible horrible lo interesante de todo esto que yo siempre quiero aclarar esto cuando Héctor y yo íbamos a grabar estábamos a oscuras o sea lo que ustedes están viendo es la lo que graba la cámara verdad lo que es el infrarrojo nosotros no usamos luz por eso muchas veces Héctor se tropieza porque muchas veces casi se cae especialmente en Oso Blanco había muchos escombros tirados era muy peligroso andar así este yo no veía nada pero a pesar de que no se veía nada poquito de luz de la luna pues se podía se podía ver algo algo verdad nosotros tener alguna idea yo sé que cuando nosotros estábamos escuchando esos ruidos ahí detrás de nosotros al frente de nosotros porque se escuchaban ruidos donde en todos lados en Oso Blanco da la casualidad que Héctor viene tira la cámara para allá grabó algo pero mucha gente se cree que porque viste en los comentarios pero mira sacó la cámara rápido es que Héctor estaba grabando caminando conmigo estábamos caminando investigando así sin ver ok no era que estábamos viendo lo que había porque no había nadie ahí con nosotros primero que nada para entrar a Oso Blanco necesitaban pasar por seguridad porque nadie se podía meter en Oso Blanco no había manera de cómo se metieran y segundo tenían que pasar por el por el portón y a nosotros nos encerraron dentro de Oso Blanco que para colmo no habría el portón y cuando digo un portón es portón de cárcel o sea que era pesado nosotros un poco más y tenemos que dormir en Oso Blanco horrible fue una experiencia muy tenebrosa y muy de hecho después de eso después de eso Héctor no volvió pero fue algo tan extraño la manera como capturó todo y de momento se viró porque es que ni lo vio fue algo muy rápido y de verdad lo que capturó brutal que cosa brutal de verdad wow y esas son las experiencias que uno tiene a veces yo sé que a veces pues son cosas increíbles y si lo son son cosas increíbles que uno no se explica ¿me entiendes? por eso es una de las razones por las cuales yo ahora me estoy tirando solo a hacer las investigaciones porque no quiero poner dudas ¿me entiendes? aunque siempre van a haber dudas y está bien está bien cuestionar está siempre muy bien cuestionar pero hay que cuestionar con fundamentos y el por qué y buscar ¿sabes? salir con realidad con ¿cómo le digo? poner puntos reales el por qué es falso y por qué pues no es falso para mí siempre eso es muy importante pero por eso ahora yo me estoy tirando solo una para experimentar más de cerca combatir mis miedos adentro de mí investigando estos lugares solo porque créanme familia es muy tenso y da un miedo brutal y también estoy acostumbrando mi vista también a la oscuridad para poder investigar antes yo tenía la vista acostumbrada ahora pues en esas estoy es todo una evolución cuando tú investigas también tú acostumbra a tu cuerpo tu cuerpo se como te digo evoluciona de otra manera especialmente los ojos es algo muy extraño no sé cómo explicarlo porque es muy extraño pero es para también traer evidencia contundente yo siento que cuando uno está solo en un lugar las cosas se manifiestan más todavía ¿me entiendes? y también está el miedo la psicología detrás de todo esto de uno mismo uno escucha un ruido uno se pone más tenso qué mejor que capturar cosas en cámara en audio para entonces que respalde tus experiencias que estás teniendo experiencias personales eso le da más le da más le da un un lado más real a lo que está sucediendo no con algo tan dudoso ¿me entienden? por eso es tan es muy importante lo que yo estoy haciendo ahora con grabando estas investigaciones que estoy haciendo en estos lugares y trayéndosela a ustedes en estos pasados meses por acá Maida dice Bruce nunca te ha dado con hacerle ofrendas a los taínos voy con eso el video que yo subí de de Tibes aquí eh hacen unos creo que un año atrás que Héctor y yo salimos corriendo yo les voy a decir algo Héctor le ofreció tabaco ok eh antes de nosotros empezar a grabar nosotros fuimos al área de los de los bohíos eh en en Tibes y Héctor empezó a fumar tabaco y empezó a hacerlo como de una ofrenda cuando él empezó a hacer eso nosotros todavía no estábamos grabando cuando él empezó a hacer eso se empezaron a escuchar pasos se empezaron a escuchar cosas en los arbustos como si los estuvieran moviendo algo bien extraño este y Héctor decía para que nos protejan esto y lo otro y yo Héctor está bien pero lo que tú estás a lo mejor no es una provocación pero se va a activar más esto todavía está bueno eso pero ya este lugar está activo aquí va a ser una energía brutal y al final del día ustedes vieron el video que tuvimos que salir corriendo porque empezaron a sonar a tirotear y tuvimos que salir corriendo y detrás de nosotros y al frente de nosotros escuchaban pasos ustedes tienen que ver el video y escúchenlo bien para que ustedes escuchen los pasos que se escuchan al frente de nosotros y detrás de nosotros como que nos estaban dirigiendo hacia un área segura yo sé que yo me metí por un área porque empecé a escuchar unos pasos al frente mío y me dejé llevar por esos pasos y llegamos a un área segura que nadie nos iba a encontrar miran qué cosa y después pudimos salir de lo más bien de ese lugar sanos y salvos fue algo increíble de verdad algo increíble por acá se le dice Bruce tú dejas ofrendas en los lugares que vas no no este yo siempre que voy a un lugar verdad siempre digo y esto no lo hago frente a cámara pero lo hago diciendo vengo con respeto vengo a comunicarme con ustedes a veces lo hago en cámara también así que no no vengo a hacerle daño pero espero que también ustedes no me hagan daño a mí y cuando salgo de un lugar que ya terminé de hacer la investigación que ya me monté en el auto que ya me vengo para acabar a la casa siempre digo si algo se viene conmigo no está permitido se tiene que quedar aquí nadie nada se puede venir conmigo atado y hago una oración y me voy ¿me entiendes? es una manera como que de avisar y también dejar una oración para que nada se ate ¿funciona? no no muchas veces no porque depende tú no sabes lo que se puede atar contigo y se puede arrastrar contigo de un lugar ¿me entiendes? por eso hay que tener mucho cuidado pero porque es bien peligroso investigar un lugar es bien peligroso uno no sabe con lo que uno está jugando porque no es con jugando sino con lo que uno está bregando uno no sabe si eso te puede hacer daño y se pueda venir atado contigo y hacer daño se puede atar después algún objeto en la casa quiere hacerle daño a tu familia o algo así me pasó en Oso Blanco me pasó en Oso Blanco eh eh y cuando llegué a la casa eh mis hijos a los a los pocos días empezaron a ver un hombre y me lo describieron tal como era Carlos la sombra ok el líder de los nietas el que fundó los nietas la asociación nieta Carlos la sombra mis hijos empezaron a describirlo eran nenes chiquitos mis nenes tenían ese tiempo no sé tres y cuatro años cuatro y cinco años algo así eh bien espantoso bien tenebroso ah por acá Jaime dice saludo mi hermano saludo Jaime hermano un abrazo gigante papá este sigo leyendo sus comentarios wow 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 se me fue muy abajo esto así que este por acá saludos a la que bueno verte por acá que bueno verlos a todos por acá yo se dice well I can say everything here is lemon fresh but I know you can translate to the world properly este Vanessa por acá Bruce happy Easter Vanessa happy Easter happy Easter a todos happy Easter a todos y todas espero que la hayan pasado bien en el día de hoy y este fin de semana la hayan pasado brutal um por acá saludos Carmen un abrazo gigante Joshua dice everyone here is so welcoming I appreciate all of you Joshua nos dice que este aquí todo el mundo pues este es tan caluroso verdad dando bienvenidas y que nos pues este nos agradece mucho ok así que aquí todos le enviamos un abrazo gigante a Joshua big hugs for you Joshua we appreciate you also for being here with us and you know and sharing your stories with us and you remember you're part of the family too brother AJ dice otra experiencia que pasó en el jardín botánico fue que se escuchaba gente riéndose y me enviaban y me enviaban a averiguar y no vi a nadie y luego más tarde un guardia llamó a la policía porque había gente en el jardín oh interesante ese jardín botánico en Cagua está bien activo es bien activo AJ dice estaba cerrado y la policía no encontró nada interesante interesante Miguel nos dice por acá Miguel dice Bruce Joshua es de acá de la Florida este no estoy seguro de donde Joshua no no recuerdo no creo que es de la Florida este Joshua dice I asked my close friend who remodel for us he said there's no strange history to the home por acá nos dice Joshua yo le pregunté a un amigo cercano quien la remodeló para nosotros la casa él dice que no hay historia una historia extraña sobre la casa pero el área donde está la casa el área donde él vive es muy conocida por tener historia de nativos americanos durante años o sea que puede ser un terreno o son tierras sagradas en todo toda esa área ahí muy interesante thank you Joshua for letting us know I told everybody here este Jaime dice ya no se puede entrar a Mameyes yo ah bueno yo hace unos años atrás donde pasó verdad creo que hay como un letrero que dice lo de Mameyes este yo iba a investigar y me iba a meter por ahí para arriba viste pero pero había gente muy este en el área muy muy extraña así que dije Joshua nos dice una casa que está este house down the street una casa que está más abajo de la mía este tiene casi 300 años o sea es una casa que tiene 300 años pero parece nueva porque la remodelaron o sea que el área donde está Joshua es un área bastante bastante antigua ok por eso es que posiblemente Joshua está teniendo este tipo de verdad de experiencias paranormales en la casa donde se escuchan pasos en el área de la cocina y que cosa que la cocina está en el primer piso y es el área que está más cerca del suelo o sea del terreno ok muy interesante eso Miguel déjenme un breguecito por acá lo que me di un bolche de agua por acá Miguel dice Bruce mira si los son malos tenían un compañero de trabajo aquí en la Florida un rayo cayó en casa y le cayó a la guagua de él y les digo le cocinó la cablería oh wow wow por acá David dice me gané el pollazo y por ahí David también se llevó el pollazo sigan compartiendo familia para que se ganen el pollazo por acá vamos a ver qué dice por acá déjenme un brequecito vamos llegando vamos llegando vamos llegando este Zuli dice por eso te pregunto pero gracias por decirme no gracias a ti Zuli como no JR dice Bruce pero si se va a montar contigo en el carro cuenta y jura que cualquier lado te podría pasar hasta en el supermercado no necesariamente en un lugar abandonado o si de hecho pero tú sabes por qué está más propenso en un lugar abandonado mira en un supermercado hay movimiento de gente todos los días en un lugar abandonado hay que ver cuántas veces ha ido personas en la semana porque vamos a ser claro hay lugares abandonados que lo visitan personas la cuestión es que yo me expongo y cualquiera se puede exponer a un lugar cuando empiezo a hacer preguntas cuando empiezo a indagar e investigar ¿por qué? porque estas energías ven eso y se atan dicen oh espérate yo puedo tener comunicación acá me ato y muchas veces en estos lugares hay cosas malas demonios y se pueden atar ¿me entiende? y básicamente te pueden usar a ti como un servicio público vamos a ponerlo así o sea se atan de ti y se mueven de punto A punto B vamos a decir se ataron contigo tú fuiste a una casa de un amigo y a lo mejor se quedaron ahí mira qué cosa mira qué cosa por eso dicen que muchas veces estas estas gentes ¿verdad? paranormales estos gentes espirituales o muchas veces demoníacos se atan a las personas como si fueran parásitos hay muchos términos conocidos así ¿verdad? entre investigadores que hablan de esto y se trasladan de punto A punto B pues usándote a ti como una manera de trasladarse ¿me entiende? y suena loco y suena extraño pero es real muchas veces hay casas nuevas que se conoce el historial y todo pero una persona a lo mejor un amigo que estuvo en tal lado haciendo preguntas y qué sé yo indagando jugando con la WIS y todo se lató algo fue a la casa de ese amigo que la casa es nueva que no no tiene historial ni nada los terrenos ni nada y se quedó en la casa y empieza a ocurrir la actividad paranormal es algo que es algo que pasa muy a menudo diría yo muchísimo por acá RC Mato dice Bruce vamos para Pinewood Cemetery el Pinewood ahí pasan muchas cosas bien extrañas en Pinewood muy interesante muy interesante ese cementerio si no me equivoco el Pinewood dicen que es uno de los siete de los siete ¿cómo se llama? de las siete puertas del infierno algo así le decían yo escuché de ese cementerio por una persona conocida en la universidad Joshua dice por acá Joshua dice Bruce you have a wonderful channel my best friend Martha does an excellent job modding for you yes no Marta es vamos a escribir por aquí Marta es una dura Marta es excelente aquí como moderadora Marta es es dura una dura así que vamos a escribir hashtag gracias Marta hashtag gracias Marta para agradecerle a Marta su que siempre saca de su tiempo para estar aquí con nosotros y compartir con nosotros así que Marta es una dura de verdad que sí este déjame contestarle aquí a Joshua yes Joshua no Marta is she's awesome man she's awesome she's been with us for for quite a long time now and she's freaking awesome it's you know she's she's part of the family man she's she's been part of the family for the long for a long time and um we appreciate her a lot you know every time that sometimes when she's not here we always miss her you know because she's always chatting with us and she's always leaving comments and all that she's very special for all of us Zulimar dice Bruce yo compartí el pollo Zuli quiere un pollazo Zuli aquí va el pollazo te ganaste el pollazo Zuli así que Zuli se ganó el pollazo David también Maida dice y mi pollazo donde está yo también comparto a ma a ma a ma espérate un pollazo todas las personas que compartan se llevan un pollazo ok Maida aquí va el pollazo te ganaste el pollazo también Maida no vacilen no vacilen ahora todo el mundo quiere un pollazo Rosa saludos Bruce aquí presente como siempre bendiciones happy Easter happy Easter Rosa que bueno tenerte por acá David dice me pregunto yo por qué en Easter ponen el conejo si el conejo no pone huevo eso eso es un buen punto de verdad un buen punto yo no sé por qué siempre ponen el conejo pero hay una historia detrás de todo esto la cuestión es que yo no me la sé pero hay una historia detrás de todo esto del huevo y el conejo ay Dios déjeme ver por acá por acá este Joshua thank you man no you are awesome thank you so much for being here big hugs my brother thank you thank you for being part of this family and I know you're gonna enjoy this ride with us here you're gonna enjoy it a lot brother por acá Solomon dice yo siempre he querido ir a esos lugares pero no sola pero mi esposo es bien miedo si no va mira no digas eso mira David David sin miedo papá sin miedo mira llévate llévate un foco así para que puedas entrar a los lugares olvídate o entren de día vayan de día y experimentan el lugar ¿me entiendes? pero le le digo algo no no traten de de indagar mucho con preguntas y todo eso porque puede ser muy complicado también ok pero vayan visiten caminen este no hay más no hay nada más tranquilo que caminar en un cementerio no hay nada más tranquilo que visitar un lugar abandonado es paz de verdad paz pura hasta que escuchas algo y sales corriendo me pasa a veces durante el día está brutal Chris dímelo Chris dice Bruce te comparto que tengo varias fotos y videos tomadas por mí de avistamientos UAP en el estado de la Florida y otros fenómenos también dale Chris hermano este si puedes compartírmelo claro que sí por Bruce Paranormal arroba gmail.com envíemelo por ahí a Bruce Paranormal gmail.com envíemelo por ahí hermano dice John Suleiman necesita un esposo que no le tenga miedo a nada ni a nadie mira no no yo sé yo estoy seguro que David no tiene miedo yo sé que David no tiene miedo what did the bag of chips say when he was ready to work it's crunch time David está dejando un chiste por ahí digo Joshua está dejando un chiste por ahí Suleiman dice en mi casa han pasado cosas y mi esposo no está tranquilo todo el día es que está fuerte y personal mira David lo dice yo no yo no le tengo miedo a nada y a nadie solo son precauciones es que yo le digo a veces sorprenden las cosas cuando le pasa a uno así hace es como que esto no funciona así 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 lo que le da garaje a uno de verdad llega dice sabes la mansión abandonada de Junior Capsule en Quebradillas debe de estar bien activa nosotros fuimos y la verdad se siente al entrar está el par de minutos y te quieres ir se siente como como un sentimiento de frustración ah interesante yo nunca he ido estoy loco por ir loco loco por ir Mayda dice tienes idea si alguna vez han hecho alguna investigación en el cementerio viejo de Mayagüez mira Mayda no sé si alguien ha hecho una investigación en el cementerio de Mayagüez yo te puedo decir que yo nunca por lo menos yo nunca he ido a hacer una investigación he pasado miles de veces y he hablado con personas que son de Mayagüez que por ejemplo estuve hablando con un historiador que conoce mucho de mitos y leyendas de Mayagüez y también ha tenido experiencias paranormales me estuvo hablando del cementerio de Mayagüez que pasan cosas extrañas que empleados han visto niños con una mujer y que se ve caminando por el cementerio y que se escucha de una no sé de qué tumba exactamente y que se escucha como que una persona quejándose como que pidiendo ayuda eso es una de las cosas que dicen del cementerio de Mayagüez imagino que deben de haber más pero esas son las que me recuerdo Soli dice soy yo y he pasado por cosas que me ha costado dormir por más de un largo tiempo y si si es que sabes por qué nos asusta porque no lo entendemos me entiende y claro es obvio tener una experiencia paranormal no es fácil es como que no hay lógica detrás de todo verdad porque es algo que no estamos acostumbrados es algo que no lo niegan me entiende y después cuando uno tiene estas experiencias es como que empiezan todas estas preguntas y qué era eso y por qué era eso y a qué se debe por qué y por qué de dónde salió cuál será la historia de eso por qué entonces cómo es posible que eso exista crean estas dudas esta inundación de preguntas dentro de tu cabeza porque es que es algo que no es normal me entiende entonces muchas personas no lo pueden explicar tú vas a un sacerdote le pregunta muchas veces un sacerdote te dice no eso es que estás en un viaje de hongo o muchas personas o si no que es algo demoníaco y hay que ser claro hay entes demoníacos claro que los hay pero no todo es demoníaco también hay entes hay espíritus hay personas que tienen muertes trágicas que se quedan vagando en esta tierra porque no no ha sido su tiempo de irse y también hay lugares donde hay espíritus que llevan 100 200 300 años 400 años 500 años manifestándose hasta más en ese lugar porque son energías que se quedan atrapadas en este plano me entiende y por más que tú trates de explicar una persona religiosa sobre eso no te va a aceptar la explicación dice no esos son demonios y si fueran demonios los ataques fueran diferentes la mayoría de los lugares donde hay actividad demoníaca hay personas que salen agredidas con rasguño se sienten enfermas los ruidos movimientos de objetos puertas todo eso ya uno sabe cuando ya vas experimentando todo esto y los años pasan y vas entendiendo más ya sabes cuándo identificar cuando hay actividad demoníaca y cuando no se trata de algo demoníaco como tal me entiende pero es bien peligroso es bien peligroso y más cuando es la primera vez porque es algo que no tiene lógica me entiende pero hay cosas que suceden y hay que tener claro si el humano siempre ha tenido esto de de tener la curiosidad con la vida la vida después de la muerte está claro lo hemos visto con los griegos lo hemos visto con los egipcios lo hemos visto con diferentes tribus de nativos americanos y de diferentes civilizaciones en sí siempre la muerte ha sido como que qué pasa después cuando uno fallece qué sucede a dónde uno va me entiende y es la lógica pero hay que mencionar hay relatos de fantasmas apariciones por los griegos los egipcios diferentes civilizaciones que lo han mencionado me entiende como que es algo que se manifiesta algo que que ha sucedido personas que han tenido experiencia y están estos relatos ok especialmente en Grecia muchas personas tenían experiencia en lugares donde ocurrían cosas tragedias horribles donde sucedieron habían hubieron batallas y morían miles de personas cuando las personas pasaban por ahí que ya sabían que había habido una batalla experimentaban actividad paranormal y de hecho cuando venían personas que venían de visita a ciertas ciudades en Grecia que en esos tiempos estamos hablando de mil años atrás dos mil años atrás cuando pasaban sabían tenían experiencias ahí veían y escuchaban los ruidos hay hay sin número de historias sobre esto en los libros de historia sobre sobre los griegos sobre los romanos también las experiencias paranormales que tuvieron en la guerra revolucionaria de verdad de Estados Unidos también la guerra civil de Estados Unidos también ustedes escuchan esto los soldados hablando sobre esto escribieron sobre esto ok es lo más interesante entonces pero nunca se le da como que es como que algo fantasioso todos estaban en un viaje de hongo coño mano muchos tenían las experiencias bien similares experiencias muy muy reales según lo comentaban lo escribían ¿me entienden? por eso yo digo es tonto decir ah uno tiene que escoger con pinzas entonces todo lo que escriben los españoles y todo los españoles escribían cuando algún soldado tenía alguna experiencia paranormal en uno de los castillos en el morro sin número sin número sin número de escritos de experiencias que tuvieron soldados españoles ahí pero los historiadores dicen no esto esto no vale el soldado tenía que estar cansado el soldado no había dormido ¿sabes? está alucinando los historiadores hoy en esos tiempos cuando sucedía algo así iba un sacerdote directamente y bendecía el lugar y daba una explicación ok pero hoy en día es como que no son falacias porque no lo pueden aceptar no lo pueden aceptar este por acá por acá por acá por acá dice este dice John dice entiendo David también eso es importante mira Bruce que recoge cosas en cada lugar que que va y luego de la estás como si uno recibiera visita ay Dios ahora acá le están dando las gracias a Marta gracias gracias a todos por darle las gracias a Marta Marta es una dura de verdad que sí este por acá por acá por acá se me fue todo esto por aquí abajo no gracias a ti Marta de verdad gracias a ti Miguel dice Marta es la monstra y la mejor la la maracachimba o sea de esta el espérate Marta quiere un pollazo vamos a darle el pollazo a Marta Marta te ganaste un pollazo ahí Sully Sully dice Bruce mi hija te envía saludos ella se llama Berushka lo dije bien déjame saber si lo dije bien Sully Berushka saludos a Berushka un abrazo gigante gracias Berushka por estar sintonizándonos también acá por acá Miguel dice Bruce pero con vainilla Chris dice compré un equipo de cámaras profesionales y tengo varias cámaras infrarrojas que las utilizo para hacer investigaciones buenísimo Chris buenísimo hermano buenísimo este buenísimo eso está muy bueno hermano siga así siga así de verdad siga así vas bien mi hermano dice David por acá este que tienen que siempre tener precaución eso es cierto siempre hay que tener precaución no hay queso no más más de papa no ay María hace tiempo no como queso de papa que rico por acá por acá este Carla dice yo iría bien chilling ya tú sabes para hacer una investigación yo les digo la verdad hay que ir tranqui los nervios te van a atacar y es algo normal yo por lo menos me gusta hacer las investigaciones a la oscuridad porque porque soy masoquista una dos el problema que tenemos nosotros los seres humanos en la oscuridad la gran mayoría del ser humano tiene miedo a la oscuridad y es normal no puedes ver algo se escuchan cosas extrañas y uno rápido reacciona me entiende la idea es acostumbrar el cuerpo acostumbrarse uno analizar el alrededor siempre es bueno ir de día verificar el lugar hacer un scouting verdad y ver el lugar que vas a estar investigando porque por la noche si vas a investigar a oscuras sabes donde te estás parando sabes lo que tienes alrededor tuyo sabes tus salidas sabes tus entradas o sea es la mejor manera y también prepárate mentalmente absorbe el ruido yo cada vez que entro a un lugar antes de empezar a grabar en la noche yo cierro los ojos para poder escuchar bien el audio alrededor mío o sea todo lo que pasa alrededor mío los insectos los vientos si hacen algún tipo de ruido verdad alguna ventana floja o que se yo hago todo eso entro en un mundo donde medito para poder entender el lugar y conocerlo de esa manera no me confundo durante la investigación y no estoy con un ataque de pánico pero es imposible porque siempre te va a dar miedo siempre existe ese miedo siempre existe esa incógnita y más cuando uno usa los equipos hay veces que yo prendo los equipos especialmente lo que es el Ghostbox prende y eso manda como un chispetazo de energía y lo que hay alrededor mío se siente que se pone tenso y como que se escuchan ruidos extraños de momento contra la pared y todo eso quiere decir que esto les da un grado de energía a algo que está posiblemente por manifestarse y termina dando golpes y dando a entenderle estoy aquí me entiende lo cual es tenebroso pero recuerda esto que tú no puedes ver si es algo demoníaco si te puede hacer daño me entiende pero no como en las películas de terror tampoco es así tampoco es así familia no tienen la energía suficiente para hacerte ese tipo de daño así pero siempre ten en mente que hay que tener cuidado y precaución al entrar a estos lugares y también mucho respeto mucho respeto al principio como investigador yo usaba la técnica de provocación al provocar eso hacía que el lugar se activara más todavía y se recibía respuestas que pasa que también me sucedían cosas malas yo aprendí a ir paso a paso con el lugar y entender el lugar muchas veces se tarda en manifestarse las cosas muchas veces pues ni se manifiestan me entiende pero es ir con respeto hacer las preguntas como se deben de hacer y no estar cinco minutos y ya ah no no aquí no pasa nada no muchas veces tienes que estar tres o cuatro horas ahí preguntando preguntando hasta que algo pues contesta este Miguel dice si no Bruce le damos una picada de ojos entre todos este a David pobre a pobre David por acá Joshua nos pregunta Bruce have you ever looked into investigating the Valiska axe murder house it's a few hours from me and the case is still unsolved more than a hundred years por acá Joshua me pregunta que si yo he tenido verdad la idea o he querido ir a investigar la casa de Valiska este que le quedan unas horas de donde él vive dice que el caso todavía no se ha resuelto que es un caso de hace más de 100 años le voy a contestar a Joshua ahora y después contesto en español para que ustedes entiendan ok Joshua a few years ago I think it was 2020 I actually paid for the night to stay over Valiska and investigate the problem that I had is that after I made the plans with certain people they didn't pick up the phone nothing like that so I couldn't get to Valiska and investigate this house but as soon as I get back to the states yes I'm gonna go to Valiska axe murder house and investigate it's one of those places that is on my list it's actually on my top five to go and investigate so soon when I go back to the states I'm gonna be yeah I'm gonna be going to Valiska and investigate and stay over for the night to see to see how everything goes but I know it has the you know the I know it has it's unsolved the murder is unsolved and yeah it's one of the most hunted locations in the in America so yeah I'm dying to go over there and investigate trust me I'm I'm so pumped for this I'm dying to go and stay in the night and investigate to see what I can catch I mean it's on my list it's on my top five to go and investigate and see what's up so hopefully when I go over there maybe I can meet you man it would be awesome um John dice yo le dije aquí a Joshua que si hace en el 2020 cuando estaba en estado verdad que fui a Nueva York una de las cosas que yo iba a hacer era ir a Baliska pero lamentablemente después que alquilé el lugar no se pudo hacer porque no pude llegar hasta Baliska y poder investigar el lugar sucedieron unas cosas que todo quedó en la nada y no pude llegar a Baliska pero Baliska es uno de los lugares con más actividad paranormal en Estados Unidos es una casa donde sucedió un asesinato donde básicamente perdieron la vida una familia entera y las amigas de la niña que vivía en esa casa y se alega que supuestamente fue un pastor quien mató a la familia con un hacha y también se alega que hubieron rumores que también fue un político el que estuvo involucrado en este crimen ya que no soportaba el papá al hombre el que vivía en esta casa así que un día llegó la familia y se encontraron a este hombre y vino y mató a todo el mundo en la casa y después que arrestaron al pastor no se le siguieron con los cargos no lo no lo verdad no lo no lo procesaron después que el hombre confesó de que si había cometido el crimen pero lo dejaron ir porque era un pastor dijeron no tú no pudiste cometer ningún crimen porque él también dijo no el diablo me me dijo que lo hiciera y encontré mi voluntad y lo hice y por eso fue que lo dejaron suelto eso es un caso que todavía sigue siendo un misterio y no se ha resuelto todavía pero ustedes creen que yo llegué allá y se pueda resolver ese caso obteniendo evidencia paranormal eso sería genial así que es un lugar que está en mi lista de los top 5 que quiero investigar John dice Marte es parte de la familia siempre y cuando llegue temprano que no se pierda sí porque si llega tarde el día del honeymoon me pregunto ¿cuáles habrán limpiado? oh dios santo ay dios este Maida dice los curas saben más de lo que dicen claro que sí claro que sí Miguel dice para los que no saben dónde queda Balisca la casa de Balisca queda en Iowa ok queda en el campo en Iowa en Balisca pueblito de Balisca un pueblo pequeño vamos por acá que dice por acá este Miqueas saludo saludo Miqueas dice cuando se ven cosas y cuando se ven cosas y no lo comentan este y muchas veces se ven cosas mucha gente no no se atreve ni a comentarlo de verdad ni se atreven a escribir un reporte de muchos oficiales de seguridad por acá Joshua nos deja un chiste dice here's a dad joke Bruce Marta can fix anyone's flat tires in chat with her blue wrench so básicamente Joshua dice que Marta puede arreglar cualquier cosa o puede arreglar una rueda vacía con la llave que tiene ahí al ladito del nombre John dice Bruce el queso de papa es bien bueno y con pan caliente y cafecito y un café bien caliente muchachos eso baja como uff que que rob saludos saludos rob chris dice bruce en donde dejaste el mono que compraste jolly chim el mono con los platillos donde está el mono el mono está por allá atrás está ahí ahí está déjenme enseñarle el mono espérense el mono aquí ahí dentro entre entre los arbustos amazónicos está entre esos arbustos amazónicos está este por acá yo dice una vez una mala energía atacó a bruce investigando en su casa y bruce se puso mal gracias a dios que la jefa estuvo con con él en ese momento esa princesa es la jefa que hace que bruce mejore mucho eso gracias Joshua gracias por acá dice una vez yo vi un hombre vestido de negro y un gorro grande en la cabeza pero ese hombre quería tocar a oh wow que fuerte lo vi yo y una amiga mía lo vio al mismo tiempo uy que 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 terrible era un hombre que estaba vestido de negro no era un el hat man el famoso hat man que tenía un gorrito los ojos los tenía rojos eso es algo que muchas personas le sucede el hat man el hombre del sombrero muchas personas han tenido ese tipo de experiencia y muchas veces aparecen las noches que es tenebroso eso sí que está bien tenebroso uy que horrible que horrible de verdad por acá John dice no quiero que nos pongamos sentimentales pero hay que darle las gracias a la jefa por cuidar de nuestro bruce nuestras noches no serían las mismas si nuestro bruce la jefa es la reina y si si no es por ella de verdad que si eso es cierto ese es the big boss este así que por ahí esta tiene que estar por allá en el cuarto yo creo a lo mejor está viendo por aquí el el live Zulimar dice era todo negro ni ni la cara se podía ver porque era todo negro oh wow entonces vieron un hat man familia tenemos aquí una experiencia Zulimar muy interesante básicamente tuvo la experiencia con un hat man eso es bien tenebroso muy tenebroso wow por acá Joshua dice Bruce what would you say is the most interesting evidence you captured somewhere Joshua me pregunta que cuál es la evidencia más interesante que he capturado en algún lugar le voy a decir y se lo voy a traducir a ustedes Joshua I think the most interesting evidence that I captured while investigating was in was in Oso Blanco Oso Blanco is actually one of the most hunted places in Puerto Rico in my opinion it has to be one of the most hunted penitentiaries in the world I mean the things that happened in that penitentiary was so bad it has a long history of paranormal activity more than 600 people disappeared inmates disappeared while that penitentiary was open it was closed back in 2000 I believe and the reason that it was closed it was because it didn't pass the federal guidance code because the way that the prisoners were treated in that penitentiary was so bad it was inhumane basically but more than 600 to 1,000 people disappeared mysteriously but what they did was many inmates killed these other inmates and what they did was they took the pieces of meat off the bones and the bones they put it inside a pillowcase and they started hitting it against the walls and it turned them you know the bones it turned them into like dust and sometimes they did many they did many they broke the walls and they put the heads and all these different parts of their bodies there and with those with that powder the bone powder they you know they make kind of like kind of like a mix like it looked like a cement so they actually put it on the wall so that way officers would notice but yeah many people disappeared there and thing is many demonic activity happened there and one of the stories is that one day there were inmates playing kind of like football down in the in the park area and one of the officers went down to that area and said hey it's time to go up it's time to go to sleep so you gotta move and one of the inmates kicked the ball to the officer and when he picked up the ball it was a human head so yeah it was that prison I mean that penitentiary is worse than Alcatraz is worse than um it's worse than um pen penitentiary it's actually in my opinion since Puerto Rico is part of the US it's actually the most haunted penitentiary in Puerto Rico well it was because it was demolished a few years ago before it got demolished I had the opportunity to go and um and do at least like eight paranormal investigations and one of those investigations is is here in my channel it's called Oso Blanco you can go and take a look at the video it has some subtitles is the evidence there and we captured something on camera we actually captured a full body operation behind me um a lot of things were captured there I mean the best the best evidence that I have on my channel is is in that prison he has to I mean in that penitentiary you have to see it bro it's creepy as hell I talked about Joshua the experience that I have had in Oso Blanco and asked what has been the evidence more interesting that I have captured during an investigation I have mentioned the Oso Blanco you know Oso Blanco you know the experience I have in Oso Blanco I imagine you have seen the video of Oso Blanco I have mentioned the history of Oso Blanco the violence that lived in Oso Blanco todas las personas que desaparecieron en Oso Blanco misteriosamente que desaparecieron entre 600 a 1000 personas y se dice que desaparecieron más que eran presos que estaban en Oso Blanco porque era una penitenciaría así que le comenté también la historia de los presos que estaban jugando afuera con una bola y entonces patearon la bola porque el policía bajó para subirlos a ellos el guardia de corrección le dijo no es hora de irse a dormir ya ya arriba le patearon la bola cuando el oficial de de corrección agarra la bola se da de cuenta que era una cabeza ok el hombre quedó traumatizado por eso de por vida que más nunca regresó a Oso Blanco a trabajar y mientras los presos se iban caminando se iban riendo esas eran las cosas que pasaban en Oso Blanco y esa es una de las cabezas que usaron para estar pateando ok este y la evidencia paranormal aquí en el canal está Oso Blanco creo que es uno de los lugares con más actividad paranormal en las que yo he estado y la evidencia está brutal Miguel dice y la perrita de Bruce que avisó Olivia que yo le digo Carmen Ana esa perra siempre está nerviosa asustada viste no sé como que avisa de que hay algo pienso yo viste pienso yo pero es interesante porque a veces está ladrando para ciertos lugares que que es extraño no sé no sé es extraño Gabriela saludos qué bueno verte por acá Gabriela John dice Oso Blanco Puerto Rico la cárcel donde estaban las personas más peligrosas que mandaban en las calles de Puerto Rico y el nombre que se menciona mucho en las canciones urbanas es G27 claro que eran dirigidos por Manota muy interesante la historia de Oso Blanco por acá Joshua dice wow that's some crazy history dice que la historia está muy muy loca la de Oso Blanco Miguel dice hay una persona que no habla español pero traducirá Oso Blanco se logró en el 2006 gracias por el detalle Miguel Joshua Miguel was telling us here that Oso Blanco actually closed in 2006 and I think it was demolished in 2013 2014 maybe 2012 something like that weeks before it was demolished I went to investigate Oso Blanco um Juan saludos mi hermano dice cuando suceden movimientos de objetos o sea que estaban en un lugar y después aparecen en otro que opinas suele suceder mucho especialmente en lugares donde hay mucha actividad paranormal este um museos especialmente museos y han sido capturados en cámara donde ocurre actividad paranormal normalmente ¿me entiende? a lo mejor pues algún tipo de actividad espiritual muchas veces tiene la energía para alimentarse y poder mover un objeto de un lugar a otro es normal ¿sabes? en estos lugares es normal y si sucede es algo muy común es algo muy común este aquí te digo aquí en esta casa nos ha sucedido mucho y lo hemos visto que lo hemos visto lo es más extraño y da da miedo da miedo obvio porque es como que uno no puede explicar ¿me entiende? pero es algo que sucede muy es algo muy a menudo especialmente en esta casa sucede muchísimo este y hay lugares como el Hotel Eden que he investigado que es algo muy común a los empleados le mueven las cosas de un lado a otro también en la Oficina de Turismo de Puerto Rico que la investigué también ahí también le mueven las cosas de un lado a otro muy interesante eso le voy a explicar por aquí a Joshua Joshua Juan asked me when objects move from one side to another from point A to point B and then from one from some reason they appear in another desk or something like that if it's something what I think about that and I was telling Juan here that that is something normal especially you see that a lot in the museums you see that even in my house here we capture a lot of stuff in this house where even if I'm not investigating my wife and I we we had experiences of seeing objects moving by itself and in my opinion that's actually portugais you know portugais activity but it's very common in museums with old objects especially when you have 500 600 years old objects it's something common you see a lot in museums so but yeah we also have we also have that kind of paranormal experiences here in this house it has a long history and I also have objects that are haunted like haunted dolls and everything like that um Miguel Bruce los animales saben mucho claro que si yo creo que los animales saben muchísimo yo creo que los animales este tienen ese sexto sentido esa es ese sentido que nosotros muchas veces no tenemos entiende muchas veces yo he escuchado historias de caballos que van verdad una persona va con su caballo por un camino en la noche y el caballo no le pasa por el camino no pasa pero no pasa y cuando ven es que por cierta área ocurrió una tragedia hace muchos años que supuestamente tiene historial de que aparece algo ¿me entiende? los perros los perros ustedes posiblemente han tenido alguna experiencia así con su mascota de que un perro si tienen que salga ladrando y no hay nadie los otros días aquí nos pasó eso hace un tiempito atrás que el perro ladraba y no había nada el perro miraba para una de las paredes y no había nada nada no había ningún insecto ni nada y era justo que en esos días también se estaban escuchando cosas extrañas aquí en la casa es muy 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 interesante Juan me dice ¿podrías arrastrar malicias de lugares investigados contigo a tu casa? sí definitivamente yo lo estuve comentando al principio que muchas veces se pueden atar a ti es como una manera de transporte diría yo Juan muchas veces se atan a ti vienen a la casa muchas veces se quedan en otros lugares muchas veces visitando un lugar con actividad paranormal lo que yo recogí en un lado lo puedo llevar para otro lado miren qué cosa muchos investigadores y que se han hecho estos estudios durante todos estos años de que investigadores que de un lado investigan y se van a otro se llevaron lo que había en el lugar a otro lugar miren qué cosa déjenme cambiarle la batería esperece un momento sigo por acá sigo por acá esperece para acá vamos a cambiarle la batería esto ahí estamos ahí estamos ahí 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 ahora sí ahora sí por acá John dice Juan eso mismo dijo dijo Bruce que se lleva cosas de lugares que investiga y luego su casa está bien activa de hecho el problema es que cuando hay actividad paranormal en un lugar y tú te llevas cosas objetos o algo se arrastra contigo a ese lugar que hay actividad paranormal se intensifica más todavía me entiendes miren en realidad tú te das de cuenta de tu casa cuando es tranquila que no ocurre nada y si tú visitaste un lugar a los días tú vas a sentir el ambiente como cambia ok vas a sentir el cambio drástico en el lugar lo cual es bastante interesante diría yo y ahí es donde tienen que buscar ayuda para deshacerse de lo que hay en el lugar yo tenía un perro y me lo tiraron al piso y salió corriendo y si miren muchas veces al animal al animal ver especialmente los perros ver estas manifestaciones muchas veces cuando los animales salen lastimados son demonios quienes los lastiman el demonio no sé que un demonio no se quiere dejar ver me entiende en una casa tienes un animal que lo lo ve avisa esa cosa esa energía negativa se va a molestar y le va a hacer daño a tu animal a tal grado que tu perro tú vas a ver el cambio drástico en el perro lo vas a ver nervioso lo vas a ver asustado todo el tiempo lo vas a ver que no quiere ir para ciertas áreas de la casa muchas veces no quiere salir ni de tu lado y no es porque el perro está ñoñado es que tiene miedo porque algo le está haciendo daño ok lo mismo pasa con los niños es bien es serio es bien serio Bruce mientras recogía la ropa avancé gracias a ti vamos a darle un like a Bruce yes 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 gracias Miguel Joshua dice por aquí Joshua nos va a contar una experiencia dice another experience in our home there's been a figure that stands at the top of our stairs and suddenly floats into the wall of our bathroom my niece has seen it as well but it has been a while so básicamente lo que nos está diciendo Joshua aquí wow eso está creepy dice una de las experiencias que hemos tenido en la casa es que hemos visto una figura que está como que se para frente a las escaleras arriba en las escaleras y de momento está flotando hacia la pared del baño o sea y después desaparece es algo que este su sobrina ha visto y que ha estado pasando por un buen rato eso que interesante wow Joshua that's crazy man that's yeah I mean that could be the same thing that you are hearing you know at the kitchen the footsteps and everything that you're hearing that might be it that might be it very interesting very very interesting le voy a recomendar aquí a Joshua a que vaya a la biblioteca y busque más historial sobre esta casa el lugar hay una casa más abajo de él que tiene 300 años quiere decir que el terreno donde él está tiene historial así que nos estuvo comentando de que en el área había mucha muchos nativos americanos que era un lugar muy sagrado para los nativos americanos así que hay que contarle esto a Joshua Joshua when you get the chance bro please go to your local library and look for information about your house and not only the house but also the terrain also all the area where you live at you know the town where you live at it's very important because while you are hearing downstairs it could be this you know this this figure that you also seeing at the stairs you know it would be nice if you can go and look for the history of the house and look for the history of you know the whole the whole area where the house is at because it sounds it sounds interesting you should find answers at the library um Juan dice que opinas de exorcizar lugares infectados de hogares habitados pues mira yo 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 opino Juan que siempre deberían de llevar personas que están preparadas adecuadamente para esto no cualquier persona puede hacer un exorcismo como he contado muchas veces se puede hablar con un sacerdote no todo sacerdote puede hacer un exorcismo tiene que ser un sacerdote que está certificado por la iglesia verdad por el vaticano para que pueda hacer un exorcismo si siempre van sacerdotes que van y hacen pues rezan y bendicen la casa muchas veces eso puede ser una navaja de doble filo porque muchas veces puede alejar lo que hay depende lo que hay en el lugar pero muchas veces puede alterar más de lo que hay verdad lo que hay en el lugar por ejemplo si es un demonio lo que hay en el lugar puede alterar más esa actividad y se puede intensificar más a tal grado que puede hacerle daño a las personas que viven dentro de la casa y se puede intensificar más con actividad poltergeist y otro tipo de actividad paranormal como tal dentro de la casa pero si es algo espiritual muchas veces se aleja lo que hay pero es recomendable hablar si es un sacerdote de la iglesia católica con un sacerdote que sea exorcista y pueda dar los ritos tal y como van sobre un exorcismo ahora hay pastores que también que están muy preparados también para hacer exorcismo como también de la iglesia baptista ¿verdad? bautista creo que se llaman así ¿verdad? que pueden hacer exorcismo que también son personas son sacerdotes que están certificados también para hacer ese tipo de exorcismo también hay demonólogos que están certificados por la iglesia católica o sea por el Vaticano para hacer este tipo de exorcismo hay muchos que se llaman demonólogos what the fuck acabé de sentir como que tembló esto no sé si hubo un temblor o qué no sé fue raro de verdad me estoy hablando de exorcismos y de esas jodiendas bueno la cuestión es que no todo demonólogo puede hacer un exorcismo hay muchos que se autoproclaman demonólogos pero no están certificados muchas veces tú llevas una persona así a que haga un exorcismo en tu casa y termina siendo peor es mejor buscar una persona que sí está certificada que tiene la experiencia para que pueda ayudar a la familia como tal su animal dice Bruce y cuando te llaman por tu nombre y uno contesta y te hablan malo y no hay nadie bueno eso puede ser una manera de una manifestación también suele suceder mucho también escuchar algo en el oído de momento el sabor vida no hay nadie eso suele suceder en muchas casas cuando hay actividad paranormal cuando hay manifestaciones si te está sucediendo eso en la casa ya tú sabes puede que haya algo John dice por eso hay que comprar perros pitbulls esos perros son bien bravos ahí sí te entran en tu casa ay Dios John RC dice aquí en los Estados Unidos en estas casas viejas que han remodelado siempre se oyen cosas y se ven cosas claro eso voy a decirle algo sobre las casas remodeladas que sucede cuando son casas remodeladas son casas antiguas y las remodelan y tiene verdad tiene tiene historial de actividad paranormal esto revuelta lo que hay en la casa hicieron cambios y ahora lo que había en la casa no entiende lo que está pasando a su alrededor por ejemplo es como si alguien entrara a tu casa y de momento empiezan a hacer cambios en tu casa tú no te vas a sentir cómodo cómoda es como que qué está pasando aquí por qué esto por qué lo otro lo mismo pasa con los espíritus cuando están atados a una casa verdad que hay este ahí se sabe que hay actividad paranormal cuando le hacen los cambios revuelcan la energía que hay la revuelcan eso es otra cosa que a Joshua le está pasando gracias por traer eso aquí al tema RC Joshua one of the things that RC here asked me was what happens you know because they having paranormal activity in the house he was telling me what happens when when you you know when some changes are made into the house and like what happened in your house is that you remodel the house and when you remodel the house or you build on top of something that might be sacred or you know or a house were there before you making changes to the surroundings and if there's energy in there it's going to be in alert it's going to become very active because it doesn't understand their surroundings it doesn't understand what's happening around it you know it's like if somebody comes in your house and they start remodeling everything and now you start noticing that everything is so weird everything is like you start asking yourself well why they did this why they did that you know that's the same thing that happens with the spirits you know so that's why home activity in a house because they remodel the house and sometimes this energy they got so used to their surroundings that they don't understand it no more you know por acá John dice John dice las casas se tienen que tumbar o no entrar yo se dice que tiene un apoyo mañana so que este se va a ir a descansar así que ha sido un placer estar aquí con nosotros así que un abrazo a Joshua a Joshua gracias por estar aquí mi hermano un abrazo gigante papá este y que dice soy yo algo yo sentí que algo tembló aquí yo no sé de verdad sentí cuando estaba hablando eso como que tembló como que si yo no sé de verdad no sé yo no me siento con un viaje de hongo porque no nada de eso pero fue raro este Joshua you have a good night man big hugs thank you for being here rc dice en mi casa hay veces que yo oigo cosas y y jocelyn me dice no le hagas caso si lo mejor que tú puedes hacer es no hacerle caso no prestarle atención esto va para todos que están teniendo actividad paranormal en sus casas les recomiendo escuchen bien error grande sacar grabadora para grabar o el celular no graben no le presten atención ignórenlo si le prestan atención le están dando el ok para que se manifieste y si se manifiesta pues ahí entonces empieza más a revolcarse la energía y entonces se va a intensificar más la actividad paranormal les digo muchas veces va a querer mover objetos muchas veces va a querer hacer más ruidos muchas veces va a querer llamar la atención tuya de la manera que te quiera asustar para dejarse entender decir estoy aquí ignóralo porque a la que tú empiezas a ignorarlo va a cesar la actividad paranormal la energía se va a degradar ¿me entienden? no cuando tú empiezas a darle el ok las cosas cambian y tú no sabes lo que hay so mejor déjalo tranquilo picheen ignoren si es algo que es ustedes piensan que no es muy bueno no pierdan tiempo vayan a la iglesia y comuníquense con un sacerdote una persona que le pueda ayudar pero una persona que de verdad los ayude no lleven grupos investigadores a investigar la casa no los lleven y más investigadores que no conocen o sea que no conocen que llevan muy poco tiempo investigando porque no van a saber cómo bregar con la situación no jueguen a la ouija dentro de la casa si tienen actividad paranormal no la usen van a revolcar y no saben qué portal van a abrir también o sea son todas estas cosas si esto sucede en sus casas ignorenlo miren yo sé que llama la atención como que picheen ah como yo hago aquí en la casa yo aquí en la casa camino a las 3 de la mañana por aquí todo apagado y se escuchan pa golpa y pa golpa acá yo lo ignoro Katherine se pone mal se pone nerviosa y yo lo entiendo pero eso es lo que quieren llamar la atención conmigo están jodidos bien jodidos porque uno tiene que demostrar es tu casa es tu hogar no el hogar de ellos si ellos están en este plano todavía eso es problema de ellos de buscar la luz porque no se quieren ir suena cruel suena frío pero es la realidad ellos tienen que aprender a vivir contigo no tú con ellos ok ellos tienen que aprender que el ambiente todo cambió y que esta familia está en la casa y que ellos se tienen que adaptar ¿me entiendes? tan sencillo como eso es una manera de coincidir las energías y uno ok es una manera de coincidir les digo yo creo que toda mi vida yo he vivido en lugares con diría yo con historial de actividad paranormal nací básicamente ¿verdad? al nacer me llevaron una casa que estaba activa con velocidad activa demoníacamente que estuvimos yo le conté la historia que tuve que salir con mi mamá salir de la casa pero la última casa que yo viví en Puerto Rico que de hecho la compraron mis padres es una casa donde ocurrió una tragedia horrible donde el marido le quitó la vida a su esposa por celos y después se quitó la vida dentro de la casa sin dejar atrás las personas que también ya habían fallecido dentro de la casa que ya habían fallecido personas en la casa y sin dejar atrás que después unos años más tarde ya la casa estando ahí mis padres viviendo ahí una señora que había vivido dentro en esa casa estaba obsesionada con la casa y siempre quiso vivir en la casa y quería comprarle la casa a mis padres y al ella morir después esa señora la veían en el balcón son todas estas cosas que estaban pasando en esta casa y pues yo apenas tenía cuando nos fuimos a vivir ahí yo tenía 12 años 13 años yo no podía dormir en las noches yo tenía mi propio mi propio cuarto y nada mi mamá mi madre todos los días tenía que sentarse en un banquito al lado de mi cama para yo quedarme dormido y cuando ella se movía yo me despertaba rápido y le voy a decir por qué hubieron muchas noches que en esa casa a mí yo niño me jalaban por los pies y me sacaban de la cama ok me pasó eso tres veces pues uno se da un cagazo la verdad uno está con miedo uno no se quiere ni levantar ir al baño yo prefería aunque nunca me pasó pero prefería orinarme encima antes de caminar para el baño so yo le decía a mi mamá ella sabía las experiencias que ya nosotros habíamos pasado la cuestión es que ella se sentaba ahí y ahí casi pasaba toda la noche para que yo pudiera dormir cuando yo me quedaba solo verdad este que mami se iba para el cuarto en la madrugada escuchaba ruidos en las paredes me despertaba no dormía no dormía nada 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 saludos por ahí a Mariano saludos Mariano así no dormía nada este y así fue todos los años que yo vivía ahí y ya me voy le cuento algo más que me había sucedido en esa casa un día nos fuimos unas vacaciones mi mamá y yo para Nueva York pero tenía algunos sí 13 años diría yo algunos 13 años tenía 13 o 14 años nos fuimos a quedarnos a casa de mi tía mi papá se quedó solo en la casa verdad nos fuimos por 15 días a nosotros regresar yo escucho a mi papá que está hablando con mi mamá de presentado de presentado mi mamá mi papá le estaba diciendo a mi mamá después que nosotros llegamos que un día le estaba sentado en la sala y que algo lo estaba agarrando para que no se pudiera levantar y que tuvo que empezar a rezar para poderse levantar del sofá del sillón y esas eran cosas que sucedían en la casa normalmente a mi me agarraban por el brazo me jalaban por el brazo fuera de la cama quedaba a mitad así en plena madrugada veía sombras extrañas en la casa cosas así una vez una vez que yo el alma mía se despegó del cuerpo mío un día yo estoy viendo era un lunes por la noche yo estaba viendo lucha libre que sabe yo soy fan de la lucha libre entonces estaba viendo WWE y estaba la moda también que estaba WCW o sea que estaba la guerra de los lunes en la lucha libre o sea tú cambiabas de canal para ver qué pasaba en cada una si tú estabas toda la noche de tan interesante que estaba era brutal ¿qué sucede? había comerciales el televisor estaba bajito porque mis padres estaban durmiendo yo tampoco quería molestarlo de la nada de la nada se escucha como si le hubiesen dado un golpe a la pared déjenme explicarle cómo eran las paredes o cómo son todavía las paredes en esa casa las paredes en esa casa son de madera son lo que le dicen paneles en Puerto Rico que son ese panel finito ¿verdad? como de decoración pues ese es el tipo de ¿verdad? como está construida esa casa por dentro y de momento yo escuché ¡Pla! ¿para qué fue eso? para colmo yo no podía abrir la puerta de mi mamá no podía abrir no podía de los nervios era una cosa que me arrastraba no podía no me daba las piernas hasta que pude entrar y yo mami, mami, mami y ahí le dije mis padres estaban despiertos habían escuchado lo mismo habían escuchado lo mismo mi mamá se estaba levantando para ir a ver si me había pasado algo sonó como si hubiesen dado un cantazo en la pared pero después con los años yo me puse a pensar no sonó como un plomazo sonó como si hubiesen dado un tiro y hay que recordar que en esa casa un hombre se privó de su vida y también le quitó la vida a su esposa en esa casa en la misma sala donde yo estaba viendo donde estaba viendo la lucha libre este un día esto va en unos años esto fue en el 2015 más o menos me sucedió esto no mentira 2016 me pasó esto mis padres estaban en Nueva York so yo me fui para la casa eh nada abrirla abrirla en la casa a ver cómo estaba todo y me quedé unos días en Morovis así que me quedé en la casa solo eh de momento estoy en la sala durmiendo en un rincón de la sala qué rincón era yo no sé dónde fue que ocurrió el asesinato lo que yo sé del asesinato verdad antes de seguir con mi historia es que el hombre trabajaba en una funeraria llegó eh su esposa estaba en la sala cosiendo algo y ahí mismo le reclamó tú me estás haciendo infiel esto y lo otro le quitó la vida después había una hija la hija de ellos estaba en la casa en el cuarto encerrada y él la estaba buscando también y no la encontró porque se escondió en el clóset así que no le quedó a él que también pa en la sala ok esa es la historia y es real esto sucedió de verdad so en el 2016 yo me quedo en la casa yo siempre he sido de acostarme tarde so voy y me acuesto a dormir en un rincón en la sala en el piso yo no sé si es porque él se privó de la vida y le privó la vida a su esposa la cuestión es que de momento yo siento que me están agarrando por el cuello me están estrangulando yo todavía no me había dormido bien me desperté y estaba así que me estaban estrangulando y sentía yo pataleando Arianna saludos la cuestión es que yo pude levantarme y salí corriendo de la casa yo estaba en boxe y salí corriendo salí corriendo como un loco sin t-shirt descalzo como loco yo llamé creo que llamé a mi mejor amigo y le dije loco mira me pasó esto en la casa no sé si entrar o qué sé yo estuve como dos horas afuera sentado meditando si entraba a la casa de nuevo fui entré subí busqué la ropa y me fui para el carro yo no me quedé en la casa pero qué pasó por qué me sucedió eso te voy a decir por qué me sucedió eso ese día unas horas antes yo entré a la casa yo la había cerrado entré había ido a comprar algo y yo dije escuché un ruido extraño en la casa y cuando entré y dije escúchenme ustedes no mandan aquí aquí mando yo provoqué aquí ustedes no tienen nada que hacer así que se quedan tranquilos si quieren estar aquí están tranquilos dije y después me sucedió esa jodienda so me imagino que eso fue como que así ok esta es la que hay aquí mandamos nosotros so se me quitaron las ganas de joder con la casa viste este pero a veces cuando niño me frustraba me frustraba tanto la casa que yo me desahogaba hablando solo en la casa ustedes no me ustedes me tienen cansado y agarraba un palo como si quisiera darle de verdad este y era la frustración que tenía yo con la casa eh tenebroso de verdad tenebroso déjenme leerlo por acá este este por acá vamos a leer los comentarios de ustedes por acá saludos a todo el mundo recuerden por favor dejar caer ese jugoso hermoso like este se los voy a agradecer de verdad por acá también del payaso también que está allá detrás ese payaso se ha movido en los live ok y no es vacilón personas lo han visto moverse yo no sé qué onda de verdad y tiene un historial de actividad paranormal porque supuestamente tiene algo atado y aquí las investigaciones que se han hecho siempre se prenden los artefactos con ese con ese payaso de hecho el payaso estaba cerca de unas plantas ahí verdad ustedes ven esas plantas que están ahí pues ahí había unas plantas que pasó se secaron todas se secaron todas algo extraño porque se ese payaso se para y por poco me me dan con el payaso encima de la cabeza por poco el payaso me dan con él encima de la cabeza un poco más y le mato el payaso ese le mata las plantas a Catherine yo creo que me quedé sin batería en esto pero whatever vamos a quitarnos esto este what the hell espérate que carajo está pasando aquí estoy leyendo los comentarios de que carajo tengo un Mariano aquí que quieren que le done plata a su CBU what the heck está tirando maíz por ahí para abajo el hombre está como como el cabro de Yuyo viste este dice Mariano que cuando fuma ve fantasma bueno y cuando tomo veo sombra cuando cuando el hombre le mete yo no sé a qué este qué carajo le pasa yo creo que Mariano está teniendo yo creo que Mariano se tomó una éxtasis y está como el cabro de Yuyo María dice la fafa de ella que que yo veo sombras ahora qué carajo what the heck le está tirando a Arianna Arianna no le hagas caso de verdad este el hombre está como el cabro de tu de de what the heck qué familia tenemos un Mariano un Mariano que parece que se descubrió el ombligo hoy para no decir otra cosa y está como el cabro de toto está que él mismo se mira en un espejo y se manifiesta el mismo para decirlo así mariano mariano entonces quiere hablar quiere hablar tipo argentino viste pero no le sale no sé qué onda con mariano mariano parece que mariano parece que necesita un exorcismo viste qué carajo what the heck gracias marta marta es una dura marta gracias por roa a mariano era fuera y fuera y fuera para afuera mariano mado poca parece que lo picaron atrás y está está como el cabro de todo del hombre oye este por acá yo se me dice si yo estamos de vuelta esa lucha de rock roman reigns codicet es la que hay que hay que ver esa lucha resumenio me cago en día eso es ariana dice justo estaba buscando historias turbias estoy sentada en el patio a oscura ariana qué está bien si escuchas algo no corras quédate ahí observa bien y explícanos qué estás viendo por si acaso así dice jocelyn está loca por ver el payaso moverse si prestenle atención de verdad ha pasado ya en varios lives viste lo había quitado por eso mismo de ahí pero lo empezó a poner ahí por si acaso se ve moviéndose no sé este así que está interesante jocelyn ha puesto a cody rose este si ese payaso si es cierto lo chequeo todo el tiempo a ver si el payaso se mueve marta dice mariano ahora entiendo por qué de fantasma mariano está está picante ay dios santo ven ven yo les voy a decir algo las personas que entren acá a vacilar están bien jodidos los que se quieran vacilar a las personas que han tenido experiencia porque no saben que yo me los voy a vacilar más todavía y eso es lo que yo estoy acostumbrado a eso tienen que entender algo tienen que tener mejor de mejor ofensiva y defensiva mira a mí me han vacilado religiosos y todo por ser investigador de lo paranormal pero hasta hijos del diablo me han dicho pero eso a mí no me afecta no me afecta para nada yo sé que mariano estaba tirando a ver quién quién caía estaba tirando maíz por ahí mira está pa por ahí a ver quién cae carajo de verdad what the hell eh eh por acá JR ay dios por ahí ariana disculpa disculpa que te haya sucedido esto con con mariano no sabemos ni quién es mariano de verdad yo creo que mariano es no sé debe de ser un ex perdido por ahí de alguien o algo no sé ay dios mariano me suena como a alguien me suena como a alguien yo sé yo sé quién posiblemente puede ser mariano pero es que se puede hacer de verdad no no sabía mariano que aquí tenemos a la maracachimba marta que lo va a borrar como si fuera lo va a borrar como si fuera el artefacto de men in black le va a ser fuera papá se olvidó todo mariana dice estaba re pesado mariano no demasiado pesado el hombre de verdad entonces yo no sé si él es argentino aunque si es la persona que yo creo que si es argentino este pero los músculos no lo dejan pensar porque tiene tanto o sea se ha apoyado tanto este esteroide que el cerebro le quiere explotar me entiende porque no tiene neuronas pero ahí vamos ahí vamos con eso verdad ya nunca había pasado no no nunca había pasado pero yo sé quién es yo yo creo que sé quién es yo sé quién es yo sé quién es pero era que siga que siga jodiendo para que tú veas que siga jodiendo deja ver por acá se me fue por acá por acá leo los comentarios de ustedes mala vida me estaba escuchando ahorita pero se me se me quedó sin batería esta jodienda ahora espero que me puedan escuchar aquí se ve que me pueden escuchar sí no sé si me pueden escuchar déjeme saber a lo mejor yo estoy hablando aquí no me escuchan por mi madre que nunca había pasado esto en este canal no nunca había pasado eso es verdad John dice wow mira wow Mariano está que se metió par de frías y un fil Miguel dice Bruce ese Mariano está como la cabra de Minga Ariane dice mis vecinos están escuchando cumbia y adiantro le están dando la cumbia hoy fíjate acá que se escucha la cumbia hoy no hoy están tranquilos no sé si hoy jugó un Boca o River pero cuando hay juegos pues ya se activa todo el mundo por ahí este Ariane dice por eso no estoy con miedo ah buenísimo está bien que siga la música por ahí para abajo así no te paniqueas bueno esto está como salió salió de control este Carmen dice Bruce me pasa igual que escucho ruido y no hago caso pero últimamente me están golpeando a mí y me despierto y no hay nadie que hacer sigo ignorando si trata de seguir ignorando va a llegar el punto mira que va se va a detener me entiende va a ser lo que sea va a ser muchas cosas para llamar tu atención pero va a llegar el punto que como que ya desaparecen los ruidos y no tan solo eso porque desaparecen sino es que ya te acostumbraste me entiende uno se acostumbra uno se acostumbra al punto que ya pues uno no le da como dicen aquí en Argentina uno no le da bola uno no le importa ya ¿me entiende? pero no ignóralo ignóralo si se intensifica más donde tú sientes que te siente como que que te están agrediendo con arañazos y todo eso no esperes y habla con con algún sacerdote o algo así ¿ok? o me dejas saber y yo te pongo en contacto con uno este mariano estaba tan pesado que saliste volando de aquí jajajaja yo dice ese payaso está sospechoso y la mirada del eh está seabroso para colmo espérate por acá mirenlo ahí tenebroso ese payaso de verdad tenebroso Miguel se tomó pastillas Mitsubishi what oh my god si si te escucho bien claro ah bueno me escucha está bien porque es que de verdad como no no me quedé sin eso pues y no me ayuda la señal acá pues no 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 sabía no sabía familia eh por acá John dice diablo ahí hoy es domingo eh eso tiene que ser que estaba en un negocio y ya tú sabes jaja pidió par de frías y está que no sabe dónde se mete se metió en jajaja de hecho acá el fin de semana es largo es vacaciones aquí no hay clase desde el miércoles no hubo clase miércoles jueves obvio viernes viernes santo sábado domingo mañana no hay clase no hay trabajo tampoco acá el martes tampoco todo el mundo regresa a trabajar el miércoles aquí en argentina o sea que es un fin de semana larguísimo fin de semana que la gente se fue a vacacionar a otras provincias a otros lados con sus familiares y el tiempo está lindo así que está todo el mundo pasando la chulisnaki por ahí pasándola bien me imagino Ariana sabe Ariana creo que ella sabe ella sabe este y Mariano Mariano sabía por eso Mariano se le perdió se le perdió este el camino Mariano es verdad lo que dice John Ariana dice si super lindo el feriado si no no está está tranquilo lo único que está malo son los mosquitos aquí no hay quien salga tú sales por ahí y es la oleada de mosquitos te caen encima yo no he salido hace días no puedo salir he querido salir a hacer verdad contenido a grabar investigaciones en ciertos lugares y no he podido por los mosquitos no se puede entonces como el dengue está dando duro aquí es horrible creo que yo lo hablé los otros días sigue todavía mal y yo no sé por cuántos días esto sigue más está está duro está duro Jocelyn dice acá en Esquenetiri no hay clases hasta el 9 de abril entre sí verdad que el 8 de abril venga que ustedes están en vacaciones de Spring Break verdad allá Jocelyn John dice gracias a Dios que tenemos a Marta aquí Arce dice Bruce una pregunta dímelo hermano dímelo por ahí Ariana dice hay que hacer hamburguesas de mosquitos mira un asado qué rico asado pero con mosquitos no no por favor no no literalmente hay hamburguesas de mosquitos ya tú empiezas a hacer un hamburger y lo que sale es los mosquitos ahí parados y te olvídate se van con el pan es horrible todos los mosquitos que hay nunca había visto una cosa así hashtag de hoy mariano hashtag hashtag mariano se fue hasta que mariano se fue ese es el hashtag de hoy y a los mosquitos le truenan los huesitos porque la mayoría de los vídeos que has hecho en argentina los árboles se ven como muertos sabes que es lo que sucede que muchas veces mira te voy a decir la mayoría de las veces cuando yo salgo a grabar aquí en argentina investigar trato de ir en otoño y en invierno por la calor porque aquí primavera empieza y se pone asqueroso el clima para mí por lo menos a mí me encanta el frío viste este y verano ni se diga también porque los lugares quedan muy remotos quedan muy lejos y muchos de estos caminos durante el verano y a mediados de primavera ya la maleza es bien bien difícil de entrar como fue el caso de de este lugar que estuve hace unos meses atrás la guardia del juzgar no pude no podía entrar o sea la camioneta mía la transformé en cuatro por cuatro para poder entrar al lugar este literalmente y fue horrible estoy esperando porque quiero ir a investigar el lugar quiero ir a acampar en ese lugar de hecho para investigarlo y pasar la noche a ver si es verdad que se aparecen ovnis y si es verdad si se ve el nahual el skinwalker verdad el lobisón que se ve ahí así que estoy en esa este pero esa es la razón por lo que los árboles se ven así todo pelado viste sin hoja a mí me encanta también creo que le da un toque especialmente si uno está haciendo tiros con el drone se ve tan hermoso se ve tan místico como que tan de terror también por eso también me encanta darle esos toques con los con el drone las tomas así y con la cámara este y también como están habiendo cambios con eso suelen haber ocurrir más manifestación más actividad paranormal también por acá miguel dice la otra mándale a mariano una picada de mosquitos mira mariano se fue están poniendo ustedes tan pasado hasta que mariano se fue ay dios ariana pregunta para que es asqueroso el calor acá no se puede salir si especialmente este verano fue demasiado de fuerte horrible 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 una cosa horrible todo el mundo escribiendo mariano se fue el hashtag a ver si dice se ve tenebroso si mano se ve esos tiros con el drone con las cámaras entrando a los lugares y más de noche para mí más de noche se ve más tenebroso así es más todavía el embarde que yo recibo que siento dentro de mí cuando entro entro estos lugares boscosos así porque la gran mayoría tuviste el bosque castillo y hay bosque y en el medio este el castillo es muy tenebroso de verdad más te trabaja la mente este mariano se fue todavía está con el hashtag ustedes tan pasado mil maris saludos saludos mil maris que bueno verte por acá pues si familia no está está brutal este hay muchos lugares buenos aquí en argentina muchos lugares que es bien difícil llegar este yo estoy tratando de ver si puedo llegar a poco a poco a cada uno de ellos lugares buenísimos que tienen un historial brutal ahora mismo estaba viendo buscando hoy tengo una lista tan grande de lugares cementerios castillos todos que voy a estar haciendo que ustedes van a ver y la actividad paranormal es otra cosa en estos lugares según las historias que que leo porque también a mí me gusta buscar este cómo se llama personas y que han tenido experiencia en estos lugares y poderlas entrevistar perdón este así que las personas que me ven de argentina si conocen de algún lugar donde haya actividad paranormal y tú has tenido una experiencia en ese lugar por favor escríbeme déjame sabor a saber perdón déjame saber este y porque estoy interesado en muchos lugares aquí en argentina así que me pueden escribir a través de bruce paranormal arroba gmail.com me envía por ahí este me envían su historia lo que sea y y dónde queda el lugar para para poder irlo a investigar de verdad que sí igual en puerto rico igual en estados unidos esos son lugares que voy apuntando y también en méxico tengo que hacer una lista igual que ya estoy preparando un mapa de los lugares donde voy a estar acá para dormir en la en la camioneta y poder ir a investigarlo verdad porque muchos de ellos quedan retirados uno del otro así que en eso andamos familia en eso andamos pues allá y si 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 por eso vamos por esos lares vamos así que nada familia escúcheme ya llevamos aquí casi tres horas así que yo antes que nada quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por hacer que este canal haya llegado a 20 mil y no me voy a cansar de decirlo porque estoy súper contento y bompeado llegamos a 20 mil y vamos y ya pasamos los 20 mil así que vamos a llevar este canal a que llegue a 100 mil suscriptores así que ayúdame a llegar a los 100 mil suscriptores pues ya en los próximos días voy a grabar un especial de los 20 mil que voy a estar pues verdad subiendo aquí el canal ya tengo el lugar estoy terminando de hacer verdad los permisos donde voy a estar haciendo la investigación es un lugar donde han sucedido muchas cosas muchas cosas y el lugar es grandísimo o sea es un bosque le voy a dar la es un bosque y en ese bosque hay estructuras ok con eso se lo digo todo y las cosas que pasan están brutales así que quédense este pendientes al canal pendientes al instagram mío para las personas que no me siguen por instagram síganme en todas las redes sociales como bruce paranormal me pueden conseguir en tiktok instagram facebook donde quiera en twitter bruce paranormal me pueden seguir por ahí para que estén al tanto pendientes a twitter a twitter pendientes a instagram y también al facebook pendientes esta semana posiblemente voy a estar haciendo un randonautica y voy a pedirle a ustedes sugerencias de este como se llama este de instintos yo quiero que ustedes me envíen este por ejemplo que esté pensando en un en un cementerio abandonado a ver a donde randonautica nos lleva nos lleva me entiende son estas cosas que este que voy a estar utilizando este tipo de herramienta y yo quiero que ustedes sean parte de de eso y créeme ustedes el mensaje que yo escoja verdad el instinto que coja si usted me lo sugerió lo voy a estar poniendo también en el video para que las personas vean así que esta semana estén pendientes porque posiblemente salga a hacer un randonautica y de verdad no he salido por los mosquitos pero vamos a ver cómo baja la ola de mosquitos porque creo que van a bajar las temperaturas más y pues en esas estoy esta semana pienso salir a hacer randonautica así que pendiente a instagram pendientes a twitter y pendientes a facebook ok para que ustedes sean parte del video parte de randonautica ok yo quiero que ustedes sean parte de randonautica así que ustedes van a hacer ustedes van a sugerir y yo pues ahí voy a hacer la búsqueda a ver si funciona algo y encontramos algo quien sabe verdad ustedes saben que randonautica está al garete y las cosas que uno encuentra usando la aplicación randonautica están a otro nivel por acá antes de irme que dice por acá cuando vas a hacer un video de la laguna casa de la casa de brujas este en esas estamos en esas estoy también jocelyn en esas estoy recuerda que vas a llevar la doña a la isla obvio obvio claro que sí sí o sí ariana dice espero que llegues a los a los cien mil recién me acabo de encontrar con tu canal y ya este me caíste bien ya me suscribí gracias gracias así que vamos a darle la bienvenida a ariana también así que hashtag bienvenida ariana ariana aquí nosotros hacemos live verdad hacemos esto en vivo por lo menos una o dos veces por semana normalmente tenemos información también sobre lugares verdad que tienen actividad paranormal o historias en sí verdad de criaturas y todas estas cosas así misteriosas yo sé que este canal te va a encantar así que gracias por estar acá y aquí todos te damos la bienvenida este gracias por suscribirte de verdad este por acá el parque ceremonial creo en Caguas este se ve mucha actividad paranormal eso es muy cierto Vilmari el cementerio de la perla y de Villa Palmera sí he escuchado muchas cosas del de Villa Palmera el de la perla yo hice una investigación en la perla el video está aquí también en el canal este me voy a dormir saludos ariana gracias por estar acá ariana de verdad le damos la bienvenida Chris Bruce el suscriptor número 20.000 creo que fue más fácil no mira no fue Joshua ay Dios ay Dios no vacilen con Mariano ustedes están pasados Brenda saludo bueno Brenda también mira Arianna como es que Arianna 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 se ganó el pollo el pollo el pollo también Brenda se ganó el pollo espérate que le pase este pollo está como que ahí se ganaron el pollo Mariano no te ganaste el pollo no te lo ganaste Mariano no eres digno no eres digno de un pollo ok jamás serás digno de un pollo mariano mariano se ganó la bota ustedes están pasados de verdad familia nada familia si ustedes quieren adquirir la mercancía más brutal que hay que hay por ahí relacionado a lo paranormal solamente tienen que visitar Bruce paranormal no perdón Bruce paranormal no paranormalswag punto shop ok paranormalswag punto shop y ahí pueden adquirir la mercancía oficial de Bruce paranormal ok déjenme dejarla por aquí para que ustedes vayan y visiten este déjenme porque él pasa porque no está paranormal no me joda como que no vamos vamos a ver déjenme enviarle a ustedes para que ustedes entren a paranormal swag y ustedes pueden adquirir la mercancía oficial como como Jess Mari adquirió su mercancía ya Jess Mari le llegó su 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 taza coordenó así que Jess Mari por eso mira te ganaste el pollazo ahí te ganaste el pollazo el pollazo el pollazo por adquirir la mercancía oficial oficial de Bruce paranormal también van a ver este ciertos diseños ahí relacionados con esto es una marca esta es mi marca nueva paranormal swag así que se vienen cosas nuevas por ahí no tan solo con Bruce paranormal sino con otras cosas no tan solo relacionado con lo paranormal sino cosas que a ustedes les va a agradar mucho mercancía interesante para todo el mundo de verdad así que pendientes a paranormal swag punto shop que ya mismo empiezan a haber mercancías bien chulis naki para ustedes otra cosa y hay para todo hay colores para escoger en las t-shirts en las remeras como le dicen aquí en argentina las camisas hay de todos colores tanto para las chicas como para los chicos también las tazas hay diferentes tazas que ustedes pueden escoger también si a ti te gusta tener gorras así como yo esta no es la mía ya viene por ahí tengo gorras también que dicen Bruce paranormal así que vayan y chequean mirenla y están aportando al canal familia están aportando al canal para que yo pueda movilizarme y hacer todo este tipo de cosas que a ustedes les encanta y también si se quieren hacer miembros patreon en patreon pueden entrar a patreon slash brucej ahí me pueden encontrar estoy subiendo fotografías y ya esta semana empiezo a subir videitos exclusivos para patreon y también para los miembros cositas nuevas por ahí así que vienen videos para patreon videos para los miembros solamente te haces miembro y también mira te haces miembro y te haces patreon y te ganas un mega pollazo un mega pollazo un mega pollazo te gana así que gracias por el pollazo así también hay que hacer una t-shirt del pollazo también hay que hacer una t-shirt del pollazo este también de mierda así que nada familia yo le quiero dar las gracias siganme en todas las redes sociales como Bruce paranormal y nada antes de irme le voy a dar un pollazo a ustedes porque ustedes se lo merecen mariano no es para ti esto es para todo el mundo que estuvo hoy aquí se ganaron el pollazo así que será hasta la próxima familia peace peace out no es para ti Gracias.